Para Montiel, después juegan Maidana con el número 12, el 22 para Pinola, el 20 para Milton Casco, el 23 el capitán Leoponcio, la mitad de la cancha, el 26 Nacho Fernández, el 24 Enzo Pérez, el pibe del Madrid, el 15 Palacios titular, el 10 el Piti Martínez, el Oso Prato, el 27 en River y el banco de los suplentes, 14 Lux, 5 Zuculini, 7 Mora, el 8 Juan Perquintero, el 9 Álvarez, el 18 Mayada y el 28 Martínez cuarta, bien, y así, así va Boca Costa, uniforma Cerveza Schneider El 1 será Andrada, 4 Bufarini, 21 izquierdo, 6 Magallán, 20 Braza, Quince Nández, 16 Barrios, 8 Pérez, 7 Pavón, 18 Benedetto, 22 el colombiano Sebastián Villa Bien, con las modificaciones de último momento, contaba Costa esto, que finalmente Huanchope ha quedado fuera del 11 titular, está todo listo, sorteo de capitanes, Capitanes, Leo Poncio, Pablo Pérez, los dos surgieron en Ewellsen, si ahí no estoy equivocado No, no, cómo estás equivocado los dos, sí, sí, ahí está, los dos Capitanes Pérez campeón en el 2013 Bueno, la influencia de siempre, ¿no? Del fútbol rosarino también Y de clubes que son exportadores de futbolistas y que en algún momento también Terminan siendo partes protagonistas de la historia importante Porque uno ve a Messi en la tribuna y obviamente no puede dejar de pensar en esto que decimos Pero este es el partido del fútbol argentino, ¿no? River-Boca, Boca-River El del metegol de todos los bares del país El que, el de tantas tortas, el de tantos sueños El de tantos sueños de uno y otro lado, contra quién, a quién hacerle un gol Bueno, no creo que haya entrado nunca en el sueño de alguien hacerle un gol al rival A River o a Boca en una final de Libertadores Eso estaba fuera de todo guión Hasta que de repente la Comebol cambió las normas, cambió las reglas Y se puede Y una década después de empezar a cristalizarse esa posibilidad Aquí la tenemos River y Boca El típico partido que dentro de 15, 20 años Te vas a acordar qué estabas haciendo y dónde estabas ubicado El día que jugaron en la cancha del Madrid River y Boca Bueno, señoras y señores ¡Movio River! Fútbol Continental Empieza el partido Y ya la tiene el son, Nicolás Pérez Toca al mendocino, al medio la juega para Pino Abierto por el sector izquierdo Tiene que cambiar la cortita y contra el costado Ya la domina Gonzalo Elpiti y Martínez Pasa y toca, la hace bien La deja para Ezequiel Palacio Devolvió para Martínez Metió Nande, Nande toca con Benedetto Pasa Villa No hay falta que se levante el árbitro cuando cortaba Pinola Le queda Maidana Toca al medio Pelota para que reciba por la banda derecha Nacho Fernández la terminó perdiendo Ganó Laza Tocó al medio para Pavón Dejó para Pablo Pérez Descargó tres dedos La terminó perdiendo Hay falta previa contra Pablo Pérez Será tiro libre Corresponde para Boca Se queja Pérez de un patadón a la altura de la tibia El clásico calor versus frío Siempre lo gana el somerizo para EG3 La mejor aislación Nacho Fernández desde la derecha Piti desde la izquierda Bien a lo ancho Querrá atacar River con los laterales Boca salió con Parece una idea De dejarlo venir para luego volver Jugador importantísimo para River Ya lo sabemos El Piti Martínez En la primera que tocó Bien abierto por la izquierda Metió un túnel y tiró una pared Suelto el número 10 millonario Está caído Pablo Pérez Primera infracción En la noche de Madrid En la tarde de la Argentina En cada rincón de la Argentina Continental.com.ar En el mundo También bajándote la aplicación En tu smartphone No en tu tablet Hay tiro libre Será para Magallanes Hay tiro libre para Boca Fuisteja con el sabor de Sidra La victoria De ver con moderación Previda a su venta Menores de 18 años Minuto y medio de juego Toca Pablo Pérez La deja para Wilmar Barrios Sale hacia atrás Balón para que le quede Finalmente a Andrada Andrada que la cambia Cortita con izquierdos Izquierdos que va para Magallanes Abierto por el sector Izquierdos Tiene que tocar Boca La cambiaron para que La domine de espaldas Pavón Pavón gira Va Cristian Tocó para Olaza Levantó al medio La tiró para que vaya a buscar ahora Y no pueda Palacio La devolvieron para Benedetto Abierto por la izquierda Termina saliendo Milton Casco La tiene que hacer rebotar Juega otra vez Boca Ahora con Pablo Pérez Ay La devolvieron para Villa Villa que mete el taco Hacia atrás Toca cortito con Bufarini Otra vez para Pablo Pérez Ataca Boca Círculo central Mete con todo Poncio Rebota la pelota En Benedetto Atención que el rebote Le queda finalmente En la salida River cambia por el sector izquierdo La tiene el equipo millonario La quiere Ezequiel Palacio No puede Le queda Casco Casco que levanta La tira hasta la mitad De la cancha Sale Boca El lateral Están metiendo De lo lindo Senos y Aín Los dos Dinámica de los dos Rápido Los dos para la fricción Rápido El lateral Falta contra Nacho Fernández Atención Tiene un tiro libre Bárbaro River 27 metros del arco Que defiende Andrada Nacho encaró Soltó la zurda Quiso pasar Lo bajó al piso Fue Magallán Una falta Lejos Del área Pero efectiva Para que River Vaya a buscar El primero Tres minutos Del primer tiempo Comenta Santiago Ruso En el aire continental Raspan Meten Pero van Partido de pierna fuerte De ojo bien abierto Y diente apretado En el arranque Qué buena chance Senos y Aín Esta para River Hay que ver Que va por aire A buscar los centrales Seguramente También va Prato La zurda de Piti Martínez Con las variantes De cabeceadores Sobre todo los centrales Hay tiro libre Para River Balón que va a caer Dentro del área Atención señoras y señores Tres minutos Tenemos del primer tiempo River y Boca 0 a 0 Copa Libertadores Estadio Santiago Bernabéu Final de vuelta 2 a 2 Fue la ida Y en la bombonera Acá hay tiro libre Va el Piti Martínez Se movió bien por atrás Esmayada La que Maidana Quiero decir La iba a buscar izquierdo La manda el tiro de esquina Y córner para River Mercedes vence Camiones de confianza Hay córner para River Bien izquierdo Que leyó lo que era La llegada de Maidana Por el segundo palo Hay tiro de esquina Para River Vendrá el envío Con su gente River allí Apoyando y alentando Atención el Piti Martínez Algo dice Va a ir a buscar Pinola La quiere también Dentro del área River Con Maidana Y más allá Por las dudas Aparece Prato Ojo que va River Ojo que va River Va el Piti Martínez Vendrá cerrado El envío Veremos Ahí va el Piti Se acomoda Viene cerrado Primer palo La termina sacando Benedetto Roba igual Enzo Pérez Pérez tocó para el Piti Le queda por la derecha Para su zurda Se acomoda Enganchó Desbordó el Piti Martínez Se le terminó la cancha A Gonzalo Martínez Que le había quedado Para su derecha Habrá salida Con Andrada Sale la lata más grande Sale la nueva lata De 710 centímetros cúbicos Cerveza Schneider Investinatario Los dos primeros centros De la noche De la noche En Madrid El tiro libre De Piti Y luego el córner Ambos cabecío boca La salida será para Andrada La quiere jugar por abajo Esteban Pero River salió a la presión Jugando con un delantero neto River Lucas Prato Pero con el Piti Acompañando bien de cerca Y con una mitad de la cancha Con buen pie La que tiene River La van a jugar Contra el sector izquierdo Quería Pavón Rosó en la cabeza Denso Pérez Anteriormente Y lateral para Boca En esta cosecha Palo y a la bolsa Y pese así Si lo imaginamos Podemos La tiene que jugar Olasa Olasa que la va a poner Hacia adelante Tres cuartos de campo Guillermo dando indicaciones Muy cerquita de la raya De Cal Levanta la pierna Viene Enso Pérez Le termina dando Nacho Fernández Gana desde abajo Izquierdos Chocan ahora Pinola y Leo Poncio El que la quiere por La derecha Es otra vez Enso Pérez La revienta La manda contra el costado Y lateral Y será para Boca Junior Telequino Y si esta semana Te tocamos Lo veo algo nervioso Enso Pérez De arranque En un partido Donde no tiene ningún problema En sacarla hacia arriba No hacia adelante Y terminan jugando Veinte futbolistas En cuarenta metros Bien juntitas Las líneas De los dos equipos Ahí lateral Será para Boca Ya empezaron Las discusiones En el banco Los mellizos Y el cuarto árbitro Banda derecha Falta Dura falta de Pablo Pérez Contra Nacho Fernández Llegó tarde Sebastián Esrur Bueno ahí está Vizcay Marcándole calma A los jugadores Que empecen a tocar De primera Tranquilidad Difícil tocar de primera Difícil juntarse Desde el pase Acá hay pelotas Largas en los dos Para saltar La presión De los medios La carita de Guanchope En el banco Ahí tiro libre Tiro libre Y será para River Ya la jugaron Federico de Listentein Peditos tarjetas Superbiel Y disfrutan los mejores beneficios Superbiel Uh le pegaron en la canilla No hay problema Es una canilla plástica Duque Duque es un noble producto Saca la pelota Pinola Pinola que la juega Para Enzo Pérez Enzo Pérez En la mitad de la cancha Levanta larga Para que corra Prato Pica pica Y le quedan las manos Al arquero Andrada Tiene que salir El arquero de Boca Desde el fondo Siete minutos Del primer tiempo En el aire de Continental Con la operación técnica De Cutufosa Aquí en cabina Habrá salido Y será para Barrio Estas fiestas No te duermas Con los regalos A pasar por Tula Cardeusa Más cercano Y disfrutar Hasta un 45% Off Más 2x1 En almohadas inteligentes Más regalos Sorpresa Ya la tiene Wilmar Barrios Pisando y tocando Todavía no Engancha Pasa bien Barrios por el medio Pero termina retrocediendo Y abriéndola Con Carlos Izquierdos Sale el primer Marcador central de Boca Otra vez para Wilmar Barrios La domina el colombiano Acaba el jugador De la selección Colombia La tiró mal Barrios Al medio Ni a Pérez Ni a Olaza Mal pase de Barrios En la entrega lateral Será para River En esta cosecha Todos van a embolsar Tenemos la bolsa Para vos Y pesa silo Si lo imaginamos Podemos Son los primeros minutos Los típicos minutos De estudio Pocos espacios Pocos futbolistas Que asuman compromisos De gambetear E ir para adelante Se juega mucho Saltear línea de presión Ocho minutos Que ataca Enzo Nicolás Pérez La frena Pérez Antes que se le vaya En la mañana hoy De la Argentina Donde en campeones Relató Leniani Lo que fue La victoria de Canapino Campeón del TC Cabilia Si señor Tercer título entonces Para Agustín Canapino 2010-2017-2018 Fue segundo en San Nicolás Pero le alcanzó Para coronarse campeón La va teniendo Pavón La salida será para Pablo Pérez Por ahora el partido Es mediocre Y el atirano En larga para Pavón Mirá como corre Cristian Es muy rápido Va contra Maidana Se viene Pavón Pasó Pero llega para cortar ahora Leonardo Poncio La tiene Leo Tiene que salir Poncio Poncio que lo va a jugar Para adelante Todavía no Engancha Poncio Tiene la pelota Poncio La tiene River Con Maidana Seguro este equipo Tiene una jugada preparada Porque saben que la suerte No existe No existe ATT Causado de seguridad Parece bien plantado Boca en el medio Obliga a River A jugar la larga Pavón Atento a toda la proyección De Montiel Mirá donde vuelve a fallar Un flojo Enzo Pérez La tiene Pavón Tocó para Benedetto Va al pipa En cara de frente Viene Benedetto No hay falta La termina tocando por la derecha Juega cortito para Bufarini Bufarini que tiene que encarar Viene Bufarini Devuelve al medio Para Wilmar Barrios Ataca Boca Va de frente Tres cuartos de campo Cambió por el sector izquierdo Devolvió para Pablo Pérez Lo ve pasar a Olaza A ver el uruguayo La tiene Olaza Mete el centro Y al área La tiró Maidana Al córner Casi en contra Aprovechá y subite Un fuerte que amase Con beneficios imperdibles Suscribite online En planovalo.com.ar Suelto Olaza Para mandar un Centro al punto penal Qué malo el cálculo De Maidana Y ahora el que tiene El córner es Boca El rato de Boca En el partido El primero Todo nació En una mala entrega De Enzo Pérez Lo marcó Seno Sein No está fino El 24 de River Le va a pegar Villa Arco Donde está la gente De Boca Va Sebastián El colombiano Para meter el centro Y allá va el mejor Cabeceador del fútbol Argentino Carlos Izquierdo Salaria Maidana trata De tomarlo De alguna manera Se movió bien Izquierdo Va para la izquierda Va para la derecha Trata de meterse Para hacerle el de enfrentazo Va a venir el centro De Villa Pelota por arriba Saltó Benedetto Llega primero Y le quedó Pablo Pérez Está tapó Tapó Armani Lo que era gol De Boca Tremendo Armani Tapó lo que era gol De Pablo Pérez Qué gol Erró Pérez Qué gol Erró Pablo Pérez Insólito El movimiento De las piezas Para cabecear De Boca Le dio desorden A River Quedó solo En Pablo Pérez En el vértice Aria chica En el segundo No le pudo errar Al arquero Le fue directo Armani Y qué buena lectura La de Pablo Pérez Como intuyendo Que la pelota Iba a terminar Cayendo en el segundo palo En soledad Apareció el ex hombre De Newell's Estudiantes Sacó una media vuelta Un poco exigido Buena primera respuesta De Armani Lo tuvo Pablo Pérez De manera insólita Pateó de aire Al medio Era gol de Boca La va a jugar River Ahora Está mejor Boca En la cancha La tiene Wilmar Barrios Sale Barrios Toca por el sector Izquierdo Ya la domina Lucas Olaza La tiene Olaza Toca al medio Sale Boca Con Garrios Izquierdo Le faltan posibles Descargas a River No lo encuentran A Pitti Nacho Fernández Juega una situación Incómoda En tres cuartos Por la derecha Casi como Como un win Por ese lado Y Prato sumergido Entre los centrales La tiene que sacar Andrada Andrada que la cambia Para el costado Va a la presión Palacios Llega la pelota Para Benedetto Benedetto de espalda Recibe Viene Benedetto Buen giro La tiene Pipa Toca por abajo Pelota para que le queda Pavón Fue con todo Montiel al piso Traba ahora Poncio va contra Pablo Pérez Viene Pablo Pérez Metió la pelota Para atrás Atención Termina sacando la madre Agallán contra el costado Y lateral Para River Se mete en el Bernabéu 11-30-0-0 Mercedes vence Camiones de confianza Telequino Y si esta semana Te toca a vos Se mete mucho más De lo que se juega Pero en este arranque Más peleado que jugado Boca levemente superior La va teniendo Finola Hasta la mitad de la cancha Cambia Ay Se equivoca Finola La tiró mal La entregó mal Para el Pitti Martínez Hay lateral Que corresponde para Boca Desde la derecha Ah bueno Increíble que no se hayan lastimado Deben tener calzadas Las ATT Calzado de seguridad 12 minutos 0-0 en el aire De Continental Se vive el fútbol Por ahora en la final De la Copa Libertadores Final Copa Libertadores De vuelta es esta La que tendría que haber sido En River Que se juega en Madrid En el Bernabéu Y la va teniendo Escapando desde el fondo Ahora el Pitti Martínez Tocándola para Maidana Maidana Pinola De derecha Descarga atrás Para que la tenga Armani Armani que abre ahora La tira por la banda Cambió para Montiel Montiel que se frena Toca Montiel La deja con Leonardo Poncio Tiene que salir Leo Poncio Cambiándola por el sector izquierdo Para que retrocede Y tome el protagonismo De la pelota Ezequiel Palacios Pisa Palacios Toca Palacios Abierto por la derecha Ya la va a jugar Enzo Nicolás Pérez Casi 13 minutos No pasa la línea De la mitad de la cancha La tiene River Sale refrescarse en el entretiempo Sale la nueva lata De 710 centímetros cúbicos De cerveza Schneider La quiere River En el área La saca izquierdos En el pecho de Martínez Termina esa pelota Recupera Naitán Nández Por ahora aplicado En la marca Pero va River Empieza a adelantarse De los pies de Palacios Hubo falta Contra Nande Marco Cunia Falta del Pitti Martínez Cayó el Uruguayo Y tiro libre Será para Boca Comentario del Cenocía No puede superar Esa línea De mediocampista Con el retroceso De Villa Y de Pavón River Cada jugador Que traslada Que transporta Que trata de conducir Levanta la cabeza Y no ve compañeros libres No ve compañeros dispuestos A tenerla Abrazo grande Néstor Clivati Como siempre Rafael El espectador A fondo sonando En cada rincón De la ciudad Habrá salida Aquí corresponde Para Andrada Estamos viviendo El fútbol Por Continental 13 minutos 30 Pedí tus tarjetas Superbili Disfrutad Los mejores beneficios Superate Superbili El lateral Desde la izquierda Será para River Se acomoda Milton Casco 0 a 0 el partido Casi 14 minutos tenemos 0 a 0 la historia Abraza Lide Corresponde para Leonardo Poncio Va Poncio Con pelota dominada Abierto por la derecha Con Enzo Pérez Boca retrasa su línea Y trata de jugar Mirando si River Puede o no avanzar Por ahora River No ha podido pasar La mitad de la cancha Con ningún pase Y va dejando cortito Con Pinola Pinola que encara Se frena Pinola Domina Javier La abre por la derecha Tocan para Enzo Pérez No tiene a nadie libre River Y eso empieza a fastidiar A algunos futbolistas Juega la pelota Pinola Pinola para Casco Casco que va por afuera Toca al medio otra vez Con Poncio Mete tres dedos A dividir A cualquier lado Habrá lateral Será para Boca Le pegaron en la canilla No hay problema Es una canilla plástica Duque Duque es un noble producto Y además falta Borré Y además falta Borré Para esas pelotas largas Que él pica del medio Hacia afuera El gesto es claro El gesto es claro De Vizcay Para Nacho Fernández Metete en el partido Nacho La disciplina de Boca Hasta aquí La disciplina táctica El orden del equipo De Barros Esqueroto Cuando no tiene la pelota Está preocupando demasiado A Vizcay Y a todo River Que no encuentra profundidad Que no encuentra el Pitti Martínez La tiene el Sopérez Gira el Sopérez Tocó para Nacho Fernández Fernández que la devuelve Hacia atrás con Maidana Maidana que abrió Por el sector izquierdo La tiene para Pinola Pinola que va a pasar La mitad del terreno Toca cortito con Palacios Que bien la tocó Palacios La cambió para el Pitti Martínez No se hubo falta Falta de Bufarini Y tarjeta Tacle deslizante O no Solo con una infracción Solo cobró Pensé que le mostraba La amarilla Solo levantó la mano Pero sin la tarjeta Y tiro libre Será para River Estas fiestas No te duermas Con los regalos Pasó por Tula Cardeus El más cercano Y disfrutó hasta 45% Off Más 2x1 en almohadas Inteligentes Más regalos Sorpresa Hay tiro libre Para River Parado al lado De la pelota Se encuentra El Pitti Martínez Con la zurda Se corrió Y lo dejó Para que Le pegue ese balón Enzo Pérez Atención Va Enzo Pérez Pérez que lo deja Ahora Nacho Fernández Se mueve River En ataque Viene Nacho Nacho la jugó Para Pérez Pérez que encaró Tocó Y al medio No la encontró nadie Por eso termina cayendo No hay falta Habrá salida Qué mal la jugó River Qué mal la jugó River Después con el Pitti Que también No terminó No terminó de entender River Lo que quería Habrá salida Será para Andrada Sí, es un movimiento Que debía involucrar A dos jugadores Y lo aisló A Pitti Martínez Que levantó la cabeza Después del pase corte Y se quedó sin pase River no puede ser Lo intenso Que necesitan ser Los equipos de Gallardo Para tener la pelota Para ahogar al rival Y para preocuparlo Hasta aquí Esteban Andrada Es un espectador De lujo en el Bernabéu 16 minutos 30 River y Boca 0 a 0 En esta cosecha Pablo y a la bolsa Y pesa siglos Y lo imaginamos Podemos Cabezazo Enzo Pérez Arriba La buscaba Prato No llegaba Aparece para jugar Pablo Pérez En la mitad de la cancha La tiene Wilmar Barrios Rebolega También Maigana La levanta Maidana Va para Prato Pero le va a ganar Izquierdo Le queda la pelota Igual arriba La jugó muy bien Palacios La tocó para Nacho Fernández Otra vez con Palacios Abierto por la derecha La pide Montiel Renque Montiel Viene tres cuartos de campo Suelta para Ezequiel La tiene el Tucumano Va para un lado Va para el otro Va el juvenil de River La tiene Palacios Cambió con Montiel Más atrás Para que salga jugando Ahora River En los pies de Enzo Pérez Que entrega bien para Pinole Pinole que escapa Por el sector izquierdo De la cancha Más allá de la mitad del terreno Otra vez para la derecha Vuelve a jugar River Tiene la pelota No tiene profundidad Diecisiete minutos Del primer tiempo Sin goles Con este resultado Y alargue Si se mantiene Habrá penales Pero esto recién arranca Y el que la domina Es Poncio Y la tiene que jugar mal River ahora Entrego mal Palacios La tiene Benedetto Benedetto que va para Nantes Miralo Miralo por la derecha Villa Era antes el pase Era de primera No se dio cuenta Nantes Roba la pelota River Y va para Nacho Atención Bien Bien Izquierdosa al piso Porque era peligrosa Está claro Que es lo que quiere Boca Y está claro Que es lo que tratará De hacer River Después vamos con eso Y acá la tiene que jugar Nacho Fernández Descarga hacia atrás Otra vez va River Que tiene ahora La posesión de la pelota Le falta peligro Sobre el arco de Boca Dieciocho minutos Una sola llegada Fue de Pablo Pérez Que tuvo el gol Tapó Armani Acá va por la derecha Y lateral Será para River Gonzalo Montiel Para hacerlo Aprovecháis Subite un fordo acá Con beneficios imperdibles Se suscribite online En clanovalo.com.ar Toca Enzo Pérez Va para Maidana Comenta Senociadín Lo que quiere hacer Boca Es esperar Con los cuatro defensores Con cinco en línea Y Benedetto Del otro lado Negar espacio Llevar a la roda A los volantes Una vez más De una imprecisión Aquí ataca Palacios Viene Palacios Tocó para Enzo Pérez Pérez que se mueve Un ataque otra vez Para Palacios Que como siempre Entrega el despliegue Que nos acostumbra Nos acostumbra En la mitad de la cancha Y acá la tiene Pinola Pinola metió al área Rebote En Magallana Y córner Te digo una cosa Le rebotó en la rodilla Magallana Se fue al córner Podría haber ido Tranquilamente al arco Andrade estaba saliendo Estaba sencillo Lo hubiese encontrado A mitad del camino ¿Qué es lo que necesita River? Que aparezcan los que tienen movilidad Se llaman Palacios Y Pitti El resto está muy establecido Hay córner Para River Va Gonzalo Martínez Para pegarle Atención Vendrá el zurdazo Uy solo Pinola Lo van a dejar venir a la carrera Ahí va a venir el centro Veremos señoras y señores Pavón Bueno Acá va a venir el envío Ahí viene la pelota por abajo Para Nacho Fernández Lo perdió River Qué lindo Córner metió El Pitti Martínez Qué lindo Córner Metió River No fue gol de Nacho Porque le entró mal Pero qué bien La habían hecho Y encima la tiró Para la zurda Para la más hábil Fue perfecta La ejecución De Gonzalo Martínez Miñola estaba en la media luna Con eso distrajo Boca Por eso parecía que Pavón Se quedaba con el zaguero En realidad estaba Para el rebote Pavón Pero distraído Con Pinola Liberó a Nacho Fernández La cancha está rápida La cancha Tiene lo que habitualmente Tiene Europa Le llegó rápido a Nacho No sé de quién era Nacho Fernández Pero Barrios y Pablo Pérez Se quedaron mirando el piso Después se fulminaron Así vino el gol en la cancha de Boca De Benedetto El Benedetto Un tío libre de Villa Que terminó cabeceando Benedetto Ya voy con vos Acá va para pegarle Sebastián Villa Veinte minutos Treinta en el aire De Continental Dos hombres en la barrera A Poncio y el Pity Martínez El árbitro Acuña lo llama Misma situación Que aquel gol de Benedetto Esta vez Prato Lo salvó Defendió con apuro River Porque así defiende Las pelotas paradas El rechazo fue hacia Al costado Pavón le pegó algo Mordido Y Maidana Pese a no tener uno De Boca cerca No quedó otra Que tiraba el córner Ojo que va Villa Se quiere liberar Por atrás de todos Para sorprender también Por las dudas de afuera Bufarini Ojo porque está Izquierdoz Y va Magallami En el centro pasado Por atrás Cabezazo Sí de Izquierdoz Pero a cualquier lado Habrá salida para Armani Santiago Ruso Hay mucha tensión Hay poco futbolista Suelto Divirtiéndose en la cancha Esto es súper lógico Es una final de Copa Libertadores Ahora sí no hay mañana Es el partido de vuelta Hasta aquí El espectáculo Nos atrae Porque es un River Boca Pero hablando de fútbol Muy poquito están mostrando Los dos equipos Tiene que sacar por la izquierda Pinola Domina Pinola Pinola que la tiene que levantar Largo pelotazo de Pinola Por arriba La termina despejando Como puede Magallan Magallan tocó Muy bien La jugaron para Villa Villa arrancó por la izquierda Se viene Focus Ataca Villa Va Busca Aria Pero termina saliendo Uy que lindo túnel Le tiró Maidana Falta Bien Villa Porque parecía que se diluía En el ataque Lo que había hecho Y después se las Ingenió Para tirarle un túnel A Maidana Que no fue túnel Pero siguió esa sensación Le comete falta Maidana Y otro tiro libre Para Boca Que te digo una cosa Arremete de cabeza Contra el arco de River Otra vez Desde el lugar Desde el lugar donde más le gusta Esos centros A Villa y a Boca Termina siendo fuera de la cancha Pablo Pérez Se queja Habitualmente Villa Ejecuta bien No ejecuta mal Creo que la primera vez Que vemos a Villa Tirándola fuera Tampoco para Insultarlo tanto Dentro de De campo de juego Yo vi un gesto de Encontrarle Las brelatas De este partido Pelota larga River Va a buscar por el sector Y pierde otra vez El equipo millonario La quiere Pero no llega Milton Casco Termina recuperando La media Boca Le queda Pinola Pinola que juega La tiene River Va con Palacios Se mueve en el frente De ataque Va por el medio Prato por la derecha Ya se muestra Enzopérez La tiene Poncio Poncio cambió por abajo Recupera River Casi se le va Del botín Al Pitti Martínez Palacios Tiene que tocar River Desordenado En la mitad de la cancha No termina encontrando Los hilos conductivos Que le permiten Llegar hasta el arco De Boca La va teniendo Montiel Montiel toca Para el Sopérez Vuelven a cambiar Por el sector izquierdo Sale Pinola Cuando gana tu equipo Tu vecino Le manda a temperatura El Ejizo Para que te recetale Tu casa la mejor aislación Y además con los laterales Tapados Porque Pabón y Villa Vuelven Dale Esta fue buena Tocó Nacho Va para Prato Abrió por la derecha Y en el centro de Montiel La saca muy bien Magallán Porque arremetió Otra vez Prato La tiene Benedetto Va girando Benedetto Se la cortan a Benedetto No tiene Benedetto La resistencia de Guanchope A la hora del giro De espaldas La frontal La banca siempre Guanchope Se le fue por abajo De la suela Nacho Fernández Que no está En su mejor jornada Y después hace falta Nacho Contra Villa Lo toca de atrás Le comete infracción Por ahora Cunha prefiere Evitar tarjetas Costa Paso por el banco de boca Martín Si Villa se recupera Simplemente el golpe Guillermo y Gustavo Los dos Se alternan Se pagan Se gritan mucho Lo que tienen más cerca Ahora es Villa Antes era Pavón A Villa No lo dejan Vivir Sus propios compañeros Porque hasta le piden Que corra mucho más A los laterales Cuando pasan al ataque De River La tiene que sacar Magallán del fondo La tiene que sacar Magallán del fondo El partido 0 a 0 25 minutos y medio Tenemos En el Santiago Bernabéu de España Están jugando River 0 Boca 0 Por ahora en la final Previnen a su venta Están enfocados permanentemente Tiro libre Tiro libre Amón estado Tiro libre para Boca Lo único que puede suceder es Si le toca el pie de apoyo Carmesis Se preguntan por el lado de Boca Si Yo dije Olaza Y a Benedetto También Claro Lo que pasa es que va a querer pegarle Benedetto Es para un diestro ¿No? ¿Cómo se la sacas a Benedetto? Que encima desde ahí te fusila Digan que está Armani En el arco de River Y que hoy arrancó bien Tapando la única que tuvo Hasta ahora el partido 28 minutos Está para romperle el arco Les digo la verdad Está para romperle el arco Está para Benedetto Pavón pide el patear Pavón que en algún momento Fue encargado de la pelota detenida Hoy es Villa El hombre que patea Cada vez que Boca Tiene una pelota a favor Pero no En los tiros libres De corta distancia Olaza Es la última imagen que tenemos En Ociaín Olaza del tiro libre Previo al gol de A Palmeira ¿No? Pero Ruso La potencia de Benedetto Se impone ¿No? Para mí sí Es fuerte Y si pasa la barrera Por la distancia que hay Entre Arquero y Barrera Arquero no lo puede ver Hay tiro libre Para Boca Se vive con una expectativa Tremenda Casi como si fuese un penal Es algo similar Pero con barrera Tiro libre Una barrera amplia Da la sensación Por el movimiento De los jugadores De Boca Que va a ir al palo De Armani El remate furioso De Benedetto Veremos Veremos si va ahí O no Va Benedetto Va Olaza Es un tiro libre Extremadamente cerca Del arco de Armani Dentro de la media luna Benedetto con la derecha Olaza con la zurda Es gol y quedar en la gloria Es gol y quedar en el recuerdo Veremos si ocurre Girando sobre su eje Habilitado el Pitti Se viene River Atención dentro del área Cae al piso No hay falta Cae al piso No hay falta Venía tambaleando El Pitti Martínez Que se queja de un empujón Atención Siempre recordemos Que hay bar también Lo que pasa es que acá Me parece Se lo vio muy seguro A Junia Si pero mientras no se reanude El juego Mientras todavía River No lanza el corner Desde el bar le pueden avisar Cualquier cosa al uruguayo Hay tiro de esquina Valpitti Martínez Para pegarle Atención Valpitti Martínez Para meter el centro Va River por arriba Que ganas tiene Montiel Que ganas tiene Montiel Dice a ver si algún día Salgo en la etapa Yo Acá va también Pinola Por ahora Boca lo tuvo Pero River lo aguantó En las dos oportunidades Las dos chances De Pablo Pérez River y Boca 0 a 0 31 minutos 30 marca el reloj Le pega el pito Y va por arriba Pinola saltó Falta Falta infracción Tiro libre Será para Boca Sale la lata más grande Si sale la nueva lata De 710 centímetros cúbicos De cerveza Schneider Telequino Y si esta semana Te toca a vos La fácil de Cunia Cobró un favor En ataque Que no se sabe cuál es Bueno Cunia Que empiece Que Cunia Esté a la altura De una final de Libertadores Simplemente El nerviosismo Se apodera lógicamente De la escena Y el que se está adaptando mejor A esas condiciones Es Boca Todavía River No ha tenido ese remate Para preocuparlo Esteban Andrada Boca ya tuvo dos Habrá salida Corresponde para Boca Hasta la mitad de la cancha Y otra vez Recupera River Y va con Nacho Fernández Tocó Nacho Fernández Va para Prato Date vuelta Prato querido Que estás esperando Habrá salida A la mitad de la cancha Va con Villa Quiere Boca Y no puede Termina recuperando La River Tiro libre Será para el equipo Millonario Ariel Cuando River Tiene la pelota En su medio campo O termina En una imprecisión O termina En una pelota frontal Al que no llega Prato El que sufre Este sistema Es Prato Prato jugó bien Con Gimnasia Como único punta Pero por Por algún recurso Individual No porque esté cómodo Como único punta No tocó la pelota hoy Y River No puede atacar Bueno aquí ¿Qué pasa? Quiero decir No le quedó otra Gallardo Que este esquema Con Mora como está Con el pibe Álvarez Simplemente una Una apuesta en el banco Las bajas de Borré Y Escocos Fueron determinantes En la previa para River Ahí lateral Para Boca Que se hace hasta la mitad De la cancha La va ganando Como puede River Trata de recuperar Y mete el pie con todo Para salir hacia atrás Ojo El Pitti Martínez Toca para Montiel Va para Armani Armani revienta Hasta la mitad de la cancha Busca la pelota River Gana de cabeza Por arriba Olaza Ojo porque le queda A Ezequiel Palacios Y acaba River Domina Palacios Cambió por la izquierda Llega con todo Bufarini Una garantía por ahora Pelea otra vez Palacios El esfuerzo físico Que hace Palacios En toda la cancha Que ahora hay falta Otra vez Sí, pero todavía No le aporta claridad A River Lo necesita River hoy necesita El mejor Palacios Sin el mejor Palacios Y sin un buen Pitti Martínez River no parece Tener claro Cómo llegar al arco Ataca por la derecha Busca a Bufarini Trata de pasarlo Frenan Le queda la pelota River Le da atrás Con Pinola Bueno Después hubo Un choque Entre un jugador De River Y uno de Boca Uno era Bufarini Y el otro Era Gonzalo Martínez Se la va teniendo Enzo Pérez Va a Enzo Pérez Para que juegue El millonario Le pegaron en la canilla No hay problema Es una canilla Plástica Duque Tuque es un noble Producto La domina Casco Casco Que la va a tener Que tocar Viene Milton Toca Casco Y atrás La deja con Pinola Pinola abierto Por la banda derecha Cambia toda Para Poncio Atención 34 minutos Levanta la pelota Para que vaya Prato Prato La sacó La tiró Para que la busque Frenan Hubo falta Contra Nacho Frenan Lo desplazó en el aire Bueno Cunha está acá Haciendo un papel Bastante Bastante Contradictorio Por lo menos Desde las interpretaciones Que tiene con jugadas Que son similares La va teniendo Villa Villa La cambió La tiró por la izquierda Va con Pavón La mata con el pecho Cristian Toca Pavón Pablo Pérez Pablo Pérez Que devuelve hacia atrás Va para Olaza Va saliendo Boca La tiene Olaza Olaza que la cambia al medio Pelota para Cristian Pavón Pavón tocó Para adelante Recupera la pelota Ahora Montiel Para que salga Nacho Fernández Prendí tus tarjetas Superbili Disfruta los mejores beneficios Superate Superbili Calzados Pasotti Un estilo único Para el hombre de hoy Calzados Pasotti Siempre con vos Estamos Leo Ariel Creo que a 3 o 4 Malas entregas más De entrar en el libro Guinness de los récords Porque hay imprecisiones Varias de los dos lados Lo que ocurre Es que River No encuentra Ni a Nacho Ni a Pitti Y Boca empujando Yendo para adelante Cerrando caminos Aprovechando segundas jugadas Está mucho más despierto Guillermo Le pide a sus jugadores Con el brazo Que se adelanten Para que River No la tenga fácil En la salida Pero hasta acá No ha sido malo El trabajo de Boca Defensivo Deja la pelota Enzo Pérez Ataca Enzo Pérez Ya me cuenta Ariel Senosiaín En el aire de Continental La va teniendo Enzo Mete la diagonal Toca Enzo Pérez Juegan para Poncio Poncio que la dominó Viene Poncio Ataca Poncio Cambia por el sector izquierdo Con la posición La posibilidad De jugar de Militón Casco Ya la dejan atrás Con Pino La va saliendo River Ariel Boca juega Al error de River Y claro que no ha sido Hasta ahora Flo Fue lo defensivo De contrario Ha sido bueno Los ataques Comenzaron de su buena defensa La tiene Nacho Fernández Toca al medio Limpia el juego Para Poncio Se viene a River Ataca Leo Domina Poncio Se cambia Con un pelotazo largo Que la termina Mandando a cualquier parte La intención Fue Montiel La pelota Fue atrás del arco Y en la platea Mirarán Bueno Habrá salir Y corresponde para Andrada En esta cosecha No dejes que te campeteen Con cualquier bolsa Y pesa silo Si lo imaginamos Podemos 36 minutos River y Boca Están 0 a 0 En el fútbol continental Estas fiestas No te duermas Con los regalos Pasar por Tula Carreuso Más cercano Y disfrutar Hasta un 45% Más 2x1 En almohadas inteligentes Más regalos Sorpresa En un ratito Después de esto Se viene Racing Por la Superliga ¿No? 21 a 30 Ante San Martín En San Juan Arbitraje de Digo Aval Bien Perfecto Muy bien Allá estará chiquito Que ya En un ratito Estará partiendo Lo imagino Llegando a la radio Por ejemplo Para partir a la cancha De Racing Así como está River Sobra Nacho Fernández Así como está River Necesita Necesita Quintero Tiene que sacar Izquierdo De Zurda Levanta Vá hacia adelante La quiere Poncio Poncio que la tocó La termina Mandando afuera Contra un costado Gonzalo Montiel Hay lateral Y corresponde Para Boca 0 a 0 37 minutos Por ahora Sin goles Recordemos que Si hay empate Hay alargue Y que si en el alargue Sigue el empate Habrá penales 0 a 0 Por ahora River y Boca Boca River en 37 Ya la mete Olaza Olaza Que la va a jugar Hacia adelante Pelota Para que le queda Pavón Quiere pasar Pavón Cae del piso No hay falta Recupera Falta Ahora pero de Pavón Cuando estaba en el piso Termino cayendo Enzo Nicolás Pérez Habrá tiro libre Para River En zona defensiva Juega Pinola del fondo Cuando gana tu equipo Tu vecino Levanta temperatura El ejizo Para G3 Zetale tu casa La mejor aislación Radio Continental AM 590 AM 590 La mejor Si La AM que mejor se escucha En todo el país Y siguiendo Obviamente por el aire De continental.com.ar En internet Y por todo el mundo Bajándote la aplicación En tu smartphone O en tu tablet Y en La cantidad innumerable De repetidores A lo largo Y ancho De la República Argentina De continental Deja la pelota Ahora Enzo Pérez Engancha Toca hacia el medio Buena pelota Para que domine Nacho Fernández Tocó Nacho Fernández Termina sacándola Del fondo izquierdo Levanta por el aire Quiere la pelota Otra vez Enzo Pérez Hubo falta de Pavón La busca Prato Prato que la tiene Prato que cambia Cortito al medio Va para Otra falta más Esta vez contra Palacio Fue de Pablo Pérez La dejan por el sector izquierdo Ya domina Pinola Pinola que la tiró Va para Milton Suelta casco hacia atrás Otra vez para Pinola Va moviéndose River En el frente de ataque La cantidad de minutos Que ha estado la pelota Allí Donde la tiene ahora Enzo Pérez Creo que es la mitad Por lo menos del juego La devolvieron Para la derecha Viene para Palacios Palacios la metió al medio Quiere pero no puede Enzo Pérez reclama una mano No sé una mano de quién Desde aquí no se vio Por lo menos en Oceain La cantidad de pases También entre Pinola Y Enzo Pérez La toca Pinola Ahora abrió por la izquierda Viene el centro Del Piti Martínez Hay un rebote Sale Andrada Que ya domina En 39 El arquero de Boca ruso Ha bloqueado muy bien Las bandas Boca Pero extremadamente bien Que era un punto flojo Con Villa y con Pavón No retrocediendo O no acompañando A los laterales rivales En varios partidos Bueno hasta aquí Gávez nombró muy poco A Milton Casco A Montiel Y hay un gran laburo De esos atacantes de Boca Toca Villa Villa La abrió por la derecha Va Bufarini Y dase la Villa Encaro Villa Está abre borde del área Mete el centro Todavía no En el centro Está el gol de Benedetto Está por Mani Está por Mani Lo que era el gol de Pipa Igual la tiene otra vez Villa Y arranca Villa Qué bien Villa La hizo bárbaro recién Muy bien Armani Rápido para cortar por el aire Como Superman Con los puños Tirándose hacia adelante Donde tenía el gol Benedetto Ataca a Barrios Bien Boca En ataque Bien el centro de la derecha Y hay mucha gente libre Pero fue malo el centro La domina Enzopere Con el pecho Enzopere La cambia por la izquierda Va para el Pitti Martínez Se viene la contra La primera vez Que agarra mal parado A Boca River Y atención Se viene Palacio Puede terminar El gol de River Acá va Palacio Descargó para Montiel Dentro del área Y ahí viene el centro Y ahí viene el centro Al medio Uy no llegó Pero le quedó el Pitti Arriba de la tribuna Lo tuvo River Lo tuvo River En la primera llegada a fondo Del equipo millonario De contra River Te mata Pero salió por primera vez Tuvo que esperar 40 minutos Después de lo que fue La jugada otra vez De Boca Para llegar al gol Villa es el jugador Más inspirado de la cancha Con un enganche bárbaro Un freno Lo dejó afuera del campo A Poncio Después era Pase hacia Benedetto Que terminaba abajo del arco Pero Armani tenía otros planes Y casi casi River le da a Boca De su propia medicina Es Boca El que está parado Para contraatacar Es River El que tardó 40 minutos En aplicar esa fórmula Y casi convertir el primero De todos modos El remate del Pitti Muy desviado Por encima del travesaño River todavía no ha tenido Un remate A los tres caños Casi 41 minutos River y Boca 0 a 0 Festejá con el sabor De Sidra la victoria Beber con moderación Previra su meta Menores de 18 años Marcela Vence camiones de confianza Levanta Pinola Largo pelotazo Tiene que cortar Magallán Va a la carga Ojo Ojo Magallán Se complicó Prato le quiere ganar Le comete falta Prato Qué error de Prato Se estaba complicando solo Magallán Se estaba cayendo Magallán Que primero Pensó en tocar a Andrada Lo vio a Prato Que estaba vivo Dispuesto a ir hacia atrás Y entre la línea Entre que debía Mantenerla vertical Y ganar la pelota Prato lo ayudó Con la infracción Leo La mano anterior Que reclamaba Enzo Pérez Es de Nathan Nandes Y hay que ver Si ese brazo izquierdo Toca ese balón Si está dentro del área Y si ahí falta En la previa de Enzo Pérez Con un empujón Hay tiro libre Tiro libre Y corresponde Para Boca De la izquierda En esta cosecha En esta cosecha No dejes que te gambeteen Con cualquier bolsa Y pesa Silo Si lo imaginamos Povemos Ya tiene Pablo Pérez Toca a Pérez Pérez que encara Abajo Ojo que quedó Ojo eh Ojo quedó tendido Enzo Pérez Esto si puede ser revisado Por el VAR El lateral es para River Porque Pablo Pérez Toca después El tema si lo pisa Pablo Pérez A Enzo Estamos hablando De dos jugadores Que tranquilamente Podrían haber hecho La falta O simular O ser amonestado Exactamente Bueno Ahí va Enzo Pérez Que se arrastra Literalmente por el campo Se queja Vendrá alguna reiteración Hay que ver si Pablo Pérez Termina con tarjeta o no Pablo Pérez dice Yo no hice nada Lo van a amonestar eh Amonestado Pablo Pérez Bueno ya está En la tarjeta No podía terminar El primer tiempo Sin amarilla Pablo Pérez Tiene tanta de Superliga Que una de final de Copa No podía lograr Ya es partido Si no hay amarilla Pablo Pérez No es partido Bueno No hay reiteración De la jugada No señor A ver ahí la va Apa Hay un pisotón Puede ser roja Tranquilamente Yo creo que es roja Ojo que En un partido En un partido normal Es roja En una final de Copa Suelen elevar la vara ¿No? De los permisos De las concesiones Era tranquilamente Tarjeta roja Para Pablo Pérez Pelota larga Hacia adelante Uy Bufarini La mandó Contra el costado Ojo Se equivocó a Andrada Le queda el gol Con el pit Y Martínez No hay mano Dice el árbitro Pegó en el pecho Del hombre de Boca La recuperó River Viene el centro Para atrás del pit No se puede creer La tiró mal Atrás Prato Le dice de todo Al hombre de River A su compañero Que atacaba Se quiere morir Y acá se viene Boca Y corre Benedetto Mano a mano Gol de Boca 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 Gol de Boca, Benedetto, el pipa, Benedetto, Darío, Benedetto, el de los goles que valen oro, el fanático de Boca, Darío de la Rivera, Benedetto, y una jugada fantástica, rápida la contra para salir, pase largo para enganchar y dejar en ridículo a Maidana, que fue al piso y quedó tendido, así apareció Benedetto, para encarar mano a mano ante la salida de Armani con el público de Boca de Fondo, cara interna, botín derecho, Benedetto para marcar el primero, Benedetto para darle hasta el momento la Copa Libertadores a Boca, el 18, el que vino de la lesión y desde su regreso no puede parar de alegrar al público seneise, Benedetto para darle a Boca lo que había buscado durante un rato del primer tiempo y no había podido, Benedetto para que Boca acaricie en el Bernabéu lo que quiere ser la séptima Copa, River 0, Boca 1, 43 minutos y medio, Darío Benedetto. Dos veces cerca River del otro lado, por una falla en la salida de Andrada, pero las imprecisiones lo matan a River, las imprecisiones en este caso en área rival, abierto quedó, una daga, se pasa entre los centrales, Pirola en el piso, casi pidiendo compasión de llegar con un tapón a Maguidana, a Maguidana la cancha grande le cuesta desde hace rato y Benedetto en su salsa, enfrentó a Armani, la revancha de Benedetto, era tres cuartos de Copa aquella de la bombonera, quién sabe cuánto de Copa fue este mano a mano del Bernabéu. Desde la impericia, desde la impericia de River, dentro del área de Boca a una contra que lo fulminó al millonario, bien Nández por adentro, soltando la pelota para adelante en el momento justo y después la resolución del Pipa Benedetto para que digamos una y mil veces el Pipa Benedetto, qué loco que está. 46 tenemos hasta la 47, corre Benedetto habilitado, está solo Nández por el medio, está solo Pavón, abierto por la derecha la pide Villa, ha sentido el impacto, River, Costa después del gol Martín. Sí, una locura en el banco de Boca y todavía buscan reacción en Villa, desde adentro y también desde afuera. Y acá la tiene Prato, Prato que toca al medio, la devolvió para Enzo Pérez, se durmió y Pavón la tiró para el área, atención, la busca River, la baja Palacios, Palacios que va contra Bufarín y viene el centro y un rebote, córner para River, será la última pelota del primer tiempo. Está ganando Boca, gol de Benedetto 1 a 0, hay tiro de esquina y será para el equipo millonario que va a poner la pelota al área el zurdo. Así va para pegarle el Pitti Gonzalo Martínez, quiere River de cabeza, defiende Boca, lo que va a ser la última bola en el Bernabéu de la primera parte. O sea va a venir el envío del Pitti Martínez, centro por arriba, salió el arquero, le ganó Pablo Pérez, la pelota queda en el borde del área, la terminan sacando, la busca River otra vez, va para el Pitti que solo está Montiel, viene el centro para él y Montiel lo agarró, increíble, Montiel tenía que meter el pie, ha terminado la primera parte. En el Bernabéu, señoras y señores, se terminan los primeros 47 minutos que se jugaron. 1 para Boca, gol de Benedetto, 0 para River y con este resultado Boca es campeón de la Libertadores. Terminó el primer tiempo, fútbol continental. La magistral definición de Darío Benedetto, hecho para esto, hecho para el gol, hecho para el gol de Boca. Una contra que partió el Bernabéu por el medio, uno de los pocos momentos donde River pisó con dos o tres jugadores propios la zona del área rival. Un gol letal por lo oportuno, por lo anímico, el que más se había acercado a su plan y que mejor había jugado esta etapa cuando River debía conformarse con el 0 a 0 para hacer algún retoque en el entretiempo e ir por otra historia, por otra idea, hasta por otro pizarrón en el segundo. Ahora tiene una cuesta que remontar en el resultado también. Primer tiempo de detalles, sin un alto nivel de juego, todo por el contrario, el que se adaptó mucho mejor a esas condiciones futbolísticas fue Boca, que mordió donde tenía que morder, que cerró caminos donde tenía que cerrarlos y que fue letal, aprovechando por una cantidad importante de veces, a pesar de no haber sido tan constante en sus llegadas, aprovechando un River apático de tres cuartos de cancha hacia adelante. El que mejor hizo las cosas de los dos. En los 45 iniciales fue Boca y no es para nada injusto, para nada descabellado que esté en estos momentos descansando en ventaja por un tanto contra cero. Bien, se va River, es Ruhr. Sí, obviamente preocupado, es un mazazo este gol al final del primer tiempo, me hace acordar al primer tiempo de la cancha de Boca que se fue también 2-1 con un gol de Benedetto abajo. En el banco de los suplentes, Lux, Mayada, Martínez, Cuarta, Zucculini, Mora, Quintero y Julián Álvarez, el único amonestado en el equipo de Vizcay, es Leo Poncio el capitán. Bien, ahí estáis por el lado de Boca, Costa, ya se fueron también los protagonistas, Martín. Sí, señor, se quedaron hablando a la pasada con Buña, el único amonestado es Pablo Pérez, Rossi, Gol, Jara, Gago, Tebe, Zárate y Guanchope Ávila, a los que tiene Guillermo en el banco de suplentes. Bien, en el entretiempo estamos, vamos a hacer una pausa y ya seguimos, ya se viene el comentario de Senociaíne, Santiago Ruso, todo en el aire de Continental, está ganando Boca, 1-0 con el gol de Benedetto en la final. Telequino y si esta semana te toca a vos Calzados Pazotti, un estilo único para el hombre de hoy, Calzados Pazotti, siempre con vos. En McDonald's no tenemos un día preferido, preferimos todos, por eso hay un Macombo diferente todos los días a un precio increíble. ¿Ya probaste todos? Pagre tus tarjetas Superbiel y disfruta los mejores beneficios, superate Superbiel. ¡Uh! Le pegaron en la canilla, no hay problema, es una canilla plástica Duque, Duque es un noble producto. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha, y ahí vamos a estar, para cuidar tus granos, con la bolsa más confiable y probada. Ahora más que nunca, y pesa silo. Estas fiestas no te duermas con los regalos, pasa por tu lacardeusa más cercano y disfruta de esta 45% off más 2x1 en almohadas inteligentes, más regalos sorpresa. Y aprovecha, subite a un Ford Ka con beneficios imperdibles. Suscribite, clanovalo.com.ar Entregar una torta o un catering para 100 personas, llevar una caja de herramientas o 70 cajas de azulejos, trasladar a un ejecutivo o a un equipo completo de básquet. Cada negocio tiene su tamaño, pero con Vito y Sprinter todos crecen. Con Vito y Sprinter, el tamaño de tu negocio, lo elegís vos. Mercedes-Benz, Vans. Las ATT son para trabajar, no para jugar ATT calzado de seguridad. El clásico calor versus frío siempre lo gana Isober. Isober G3, la mejor aislación. En McDonald's no tenemos un día preferido, preferimos todos. Por eso hay un Macombo diferente todos los días a un precio increíble. ¿Ya probaste todos? En esta cosecha todos van a embolsar. Tenemos la bolsa para vos. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. ¿Qué jugador hizo una jugada para la historia? Festejala con Sidra la Victoria. En sus sabores, Sidra de manzana, ananá y fresas. Festejala con el sabor de Sidra la Victoria. Deber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Auspicia ATT. El calzado de seguridad que te cuida, porque sabe que la suerte no existe. Sale la final más grande de todas. Sale la lata más grande de todas. Sale la nueva lata 710 centímetros cúbicos de cerveza Schneider. Instalaciones Sanitarias Duque. Innovación y alta tecnología. Duque. 30 años trabajando junto a los instaladores sanitarios. Duque es calidad. Duque. Un noble producto. Telequino. Una fortuna a los 15 aciertos. Requino, que sale seguro. Y además premios al número de cartón. Plata, casas, autos, viajes. Y si esta semana te toca a vos... Telequino, Telequino, Telequino. Invertir Online.com es la plataforma digital para que inviertas desde cualquier lugar. Poné a trabajar tu dinero. Invertir Online.com. Donde todos pueden invertir. Sujeto a condiciones de contratación de Invertir Online S.A. Agente de liquidación y compensación propio número 273 barra CNB. Agente colocador y distribuidor integral de fondos comunes de inversión número 1 barra CNB. Uy, 3370, 788, 5245, 9. Las operaciones cruzadas están sujetas a fluctuaciones de mercado y no aseguran rendimientos de ningún tipo ni cuantía. Por primera vez, Misa fabricó un vehículo en Argentina. Porque la primera vez es mágica. Es inolvidable. Te estremece el corazón. El por qué fabricar por primera vez una Nissan Frontier en Argentina. Es hacer historia. Nueva Nissan Frontier. Tecnología y fuerza para cualquier desafío. Calzados Passotti. Un nuevo concepto en calzados y verdadero diseño italiano. Encontra tus Passotti en www.passotti.com.ar Ahora más que nunca, contá con la seguridad de la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y pesa silo. Que los regalos de estas fiestas no sean un problema. Este mes en la Cardeus disfrutá de hasta 45% de descuento, más 2x1 en almohadas inteligentes, más un regalo sorpresa. Consejo. No te duermas con los regalos. La Cardeus es tradición de calidad. Con Planovalo subite un 4K con beneficios imperdibles. Bonificaciones de la cuota 1 a la 9, 3 meses de seguro gratis y las últimas 7 cuotas bonificadas. Suscribite ahora en planovalo.com.ar Ah, ¿te llegó la factura de luz? ¡Epa! ¡Qué numerito! No te lo puedo creer, no te lo puedo creer. ¿Cómo aumentó la luz? ¿Cómo aumentó la luz? Una locura, una locura. El sueldo se evapora. Yo mejor ahorro. Ahorro con Isober. Soluciones de aislación Isober G3. Ahorra energía, viví mejor. En McDonald's no tenemos un día preferido. Preferimos todos. Por eso hay un Macombo diferente todos los días a un precio increíble. ¿Ya probaste todos? Auspicia ATT. El calzado de seguridad que te cuida. Porque sabe que la suerte no existe. Regresamos. En el Bernabéu está ganando Boca. Gol de Benedetto. 1 a 0. Y es campeón con este resultado de la Copa Libertadores. Faltan 45 minutos. Veremos qué es lo que tienen para dar River y Boca. Pero ahora, los que tienen para hablar, para decir, para contar, para explicar lo que ha ocurrido en este primer tiempo y lo que puede venir. Son Ariel Senos y Aín y Santiago Ruso en el aire. Radio Continental AM590. Todavía se ve la estela de la impresionante corrida de Darío Benedetto. Bueno, todavía tenemos la sensación de ese sprint fulgurante del goleador de Boca por el medio de la cancha, marcando el pase hacia Nández. Nández leyéndolo bien y acertándole bien. Esto es aún más mérito que la lectura. Porque en un partido de tanta tensión, partido de tanto un juego, un partido histórico como este, se han visto imprecisiones en cantidad. Y el pase de Nández es hacia adelante. Si esto fuese un dobles a Pinola y a Maidana, esa pelota al medio, en el fondo de la cancha, para recibirla a ellos, los hubiese matado. Como esto es fútbol, también los mató. Pudo haber sido gol de River, o en realidad pudo haber sido situación de riesgo de River. Andrada salió lejos, pero no la pudo poner con precisión en el área, River. Y ahí está la primera diferencia. Porque la diferencia en el resultado la hace esa corrida de Benedetto, sacándose de encima con un enganche memorable a Maidana, pero memorable. Y definiendo del mano a mano a un costado, al palo a Armani. Queda lejos de Armani. La definición es perfecta del centro delantero de Boca. Pero la primera diferencia, si vamos al juego, Santi Russo, se encuentra en la predisposición. Tantas veces hemos hablado de la estrategia de Gallardo, de un as en ese sentido. Y hoy Boca, quizás porque lo haya planificado mejor su técnico, y sobre todo porque lo han ejecutado mejor sus jugadores, cortando circuitos, negando espacios, reduciendo hacia atrás esos espacios, reduciendo espacio en campo propio para generarlos en campo rival, ahí le empezó a ganar la pulseada a River. Alguna vez dijo Fito Páez en una de sus canciones, es solo una cuestión de actitud. Y con esto no quiero hablar peyorativamente de la actitud de River, que seguramente tienen sus jugadores gente recontra motivada para jugar este tipo de instancia. Pero Boca tuvo mucha más actitud, y como bien marcaba Ariel Senociaín, la predisposición. Y quiero destacar en este rol a los jugadores que tienen que hacer el recorrido por los costados, Villa y Pavón, que no han tenido del medio hacia adelante tanta participación, pero que sí han sido claves del medio hacia atrás, agazapándose, metiéndose atrás, cerrando caminos, para intentar salir rápido de contra, para jugar no tanto con pelota, sino más bien con espacios. Ha sido, tal vez, uno de los primeros tiempos de mayor intrascendencia en la carrera del Pity Martínez jugando con la camiseta de River. Gávez en su relato no mencionó prácticamente nunca a Montiel y a Milton Casco, ni que hablar de Nacho Fernández. Lo que pasa es que Nacho hace rato que no viene jugando en el nivel que tuvo en algún momento. Pero la verdad es que la actitud de Boca fue demasiado para River. Juego contra juego no hay mucho para destacar, pero en cuanto a aplicar el plan, en cuanto a entender cuáles son mis virtudes y las limitaciones del rival, creo que Boca hizo un negocio más importante. Boca hizo lo que muchas veces hizo River. Boca hizo en el Bernabéu lo que hubiese hecho en el Monumental, darle la pelota a River, dejársela a los centrales, a Enzo Pérez, pero que se la dieran entre ellos luego. Y así fue, porque levantaba la cabeza Enzo Pérez y lo veía a Montiel en su lado tapado, volvía con él Pavón, porque levantaba la cabeza Pinola y lo veía en su lado a Casco tapado, porque volvía con él Villa, porque Prato de espaldas no es un jugador habituado a rendir, a sobresalir, y porque la superioridad numérica de Boca en el medio hizo que Palacios y Pitti Martínez no tuvieran nunca lugar para entrar en juego. De Enzo Pérez a Pinola y de Pinola a Enzo Pérez no avanzó nunca River y si llegó fue solamente por una viveza, por el pizarrón de una pelota detenida, un córner hacia atrás de Pitti Martínez, Nacho Fernández que le roba el arco. Quintero es un jugador a meter en la cancha, decía, simplemente por ser un futbolista de tres cuartos de cancha, Nacho Fernández no lo es. River empezó a perder este partido desde la baja de Borré, su valorada baja de Borré en ese momento. Lo siguió perdiendo en la previa ante la falta de recuperación de Escoco. Jugar con un delantero menos hizo que River fuera un embudo y que solamente pueda abrir la cancha con esos laterales. Recuerden que River no tiene ni volantes ni delanteros de desborde y los laterales no entran en juego por ser tapados. Boca hizo la fácil, creo. Si tengo que definirla de Boca, es la fácil. Es tirarle la responsabilidad al rival, que el rival choque y saber que enseguida hay que tirarle rápido a la espalda de Montiel y a la espalda de Casco donde hay un endiablado Villa donde seguramente a cancha amplia, a espacio amplio sufran los centrales. Sufrió Maidana en el gol. La apatía de River de tres cuartos de cancha hacia adelante lo han convertido Esteban Andrada en un espectador de lujo en el Bernabéu. Porque la verdad es que el arquero de Boca intervino una vez saliendo del área en un costado sobre la derecha, flojo, que de ahí nace justamente el gol de Boca. Es decir que Andrada tuvo una noche en Madrid recontra tranquila. River no acertó un remate al arco y tiró dos por encima del travesaño con un amplio margen. El primer tiempo de River ha sido realmente malo. Faltó movilidad, faltó inteligencia, faltó astucia, faltaron sociedades. Seguramente Vizcay haya hablado mucho. Ya nos confirmará, Ruben, si hay modificaciones en el lado millonario, pero Boca no tiene que apartarse de su libreto y River deberá mejorar mucho si quiere dar vueltas de historias. Por lo pronto están los 22, por lo pronto está Gávez. Media segunda final, ya la tiene Boca encima, ya la tiene Boca adentro por ese gol de Benedetto. Quién sabe cuánta copa ganó Boca con aquello, quién sabe cuánto se escuchará el relato de Leo de ese gol. Fue el comentario de Ariel Zenociaini y Santiago Ruso, segundo tiempo en marcha movió Boca. Fútbol continental, empieza el segundo tiempo. Ya están jugando los segundos 45 minutos, River 0, Boca 1, en el aire de continental, pone la pelota hacia el medio, quiere desde el fondo Maidana, sin modificaciones, River Rour. Los mismos 11. Sin modificaciones, Boca Martín. Los mismos Leo que terminaron jugando el primer tiempo. Aquí ataca Pabonce, viene Boca, roba Pinola del fondo, la tiene Javier, viene Pinola, levanta a derecha, va a estar a mitad de la cancha, quiere de cabeza, finalmente Laza, la vuelven a poner en el medio, la tiene Poncio, la quiere Boca, va con Barrios, la recupera ahora Palacios, mete Palacios, viene Ezequiel, tiene que tocar ahora hacia el medio, Boca en la recuperación con Nandes, la perdió Villa, la recuperó River y sale Milton, abre casco, va por el sector izquierdo con Martínez, la tiene el Pitti, domina Martínez, sin compañía, toca hacia atrás, deja la pelota para Palacios, ataca Ezequiel, cambió por la derecha, va para el Pitti, para Nacho Fernández, viene el centro de Montiel, hay un desvío, córner, tiro de esquina, será para River del sector izquierdo, Mercedes vence, camiones de confianza, mira como en esta jugada River pudo tocar y pudo encontrar el lateral vacío del otro lado y aún así tenía poca presencia en el área para terminarla, hay córner y será para River y va a venir la pelota al área, va el Pitti por el aire, busca River de cabeza, Maidana, arriba del travesaño, se lo terminó perdiendo, ganó en el anticipo Jonathan Abrazali y dáselo para Andrada, después de todo lo contaron desde lo futbolístico para remarcar el gesto feo de Benedetto cuando hace el gol en la cara de Gonzalo Montiel es algo que quedó de ese primer tiempo, bueno, ahí está, la salida será para el arquero Andrada, la tiene que poner más allá de la mitad de la cancha, River está perdiendo con Boca 1 a 0, está ganando Boca y con este resultado obtiene la Copa Libertadores su séptima Copa Libertadores igualando el récord de Independiente también en el fútbol continental y le da a Independiente la clasificación a la próxima Libertadores, ¿no? Exacto señor, será River o Independiente que clasifica la próxima Copa Libertadores con este resultado es el rojo. Perfecto, o sea que River quedaría fuera de la próxima edición. Sí señor, Copa Sudamericana. Va a ver lateral desde la derecha será para Bufarini, la pone contra Benedetto, termina recuperando la hora Pinola, Pinola que la cambia por abajo, va para Enzo Pérez, Enzo Pérez que la abrió por la derecha, la tiró para que vaya a buscar por ese sector rápidamente ahora Montiel, Montiel que la cambia cortita, devuelven hacia atrás, ya la va teniendo Enzo Pérez, Pérez que toca, vuelve la pelota hacia adelante, buena de Nacho Fernández va para Prato, se mueve el oso, toca Prato, Prato que la abrió por la derecha, va a venir el centro al área, la busca Fernández, no llega, aparece primero para marcar, izquierda 2, saca la pelota, Boca va con Pavón, la tiene River, quiere recuperar, hay falta de Pavón, tiro libre para el millonario, bueno, increíble que no se hayan lastimado, deben tener calzadas, la santa y tigatetí, calzado de seguridad, dos veces ya atacó Montiel, después al momento de poner la pelota en el área, rechazo de alguien de Boca, saca la pelota, ahora Palacios, Palacios que la tiene, viene Palacios, tiene que tocar hacia atrás con Pinola, Pinola que la cambia al medio, ya la domina Enzo Pérez, Pérez que la cambió, buena de Nacho Fernández, tocó para Prato, le pegó Nacho, fuera, lo tuvo River, la mejor jugada de River en el partido, bien Nacho Fernández que salió con otra energía a jugar el segundo tiempo, Enzo Pérez se la dio a él, Prato descargó, le pegó Nacho, no fue gol de milagro, había quedado vencido Esteban Andrada, bien Nacho por adentro, mejor Prato de espaldas al arco, pivoteando, devolviendo la pared de primera, River salió con otra actitud, Boca un tanto dormido en el inicio del segundo tiempo, le faltó tensión en esta jugada Boca a la marca, habrá salida para el arquero Andrada, Andrada que la levanta más allá de la mitad de la cancha, busca de cabeza Benedetto, la baja muy bien para Villa, y Villa que abre ahora por la derecha, va Villa, Villa en cara, lo frenan ahora, tenía cuatro rivales, va Enzo Pérez, perdón, Ezequiel Palacios tocando para Casco y Casco que la levanta, recupera mal, ahora el Pitti Martínez, vuelve a entregar Hernández, Hernández para Wilmar Barrios, toca Bufarini, descarga con Villa, va con Bufarini, mete la diagonal, se frena Bufa, quiere pasar, Wilmar retrocede con Wilmar, levanta Barrios, abrió por el sector izquierdo, la tiró para Olaza, Olaza se mueve en ataque, la cambia por la posición de Pablo Pérez, Pablo Pérez quiso ser preciso por abajo y no pudo, va teniendo libre en la salida por la derecha, ya domina la pelota para sacarla Enzo Pérez. En esta cosicha, palo y a la bolsa, y pesa silo, si lo imaginamos podemos. La va a jugar Enzo, la domina Pérez, Pérez que tiene que encarar, abre Pérez, la abrió por la derecha, buena pelota para que venga Montiel, Montiel y el centro, a donde la tiró Montiel, aparte mal pisado el centro, la agarró muy de abajo, como intentando algo que se sabía que le iba a salir mal. Además no está River para terminarla con centro, solo Prato frente a Magallani, un gran cabeceado como izquierdo, más alguien experto en el juego aéreo como Andrada. Sí, y solamente Prato dentro del área, no entraba nadie por el sector izquierdo tirando diagonal para intentar aprovechar en una segunda jugada algún eventual rebote. Ahí lateral, corresponde para Boca, desde la derecha, está ganando Boca, gol de Benedetto a los 43 minutos del primer tiempo. Gana Boca, 1 a 0, con este resultado el campeón de la Copa Libertadores. Cinco minutos y medio tenemos de la etapa complementaria, viviendo el fútbol por Continental, la que era arriba trata de ir a buscar ahora con todo, pero no llega Pinola, tampoco podía Villa, menos Pavón, habrá salida y será para Armani, habrá salida para el arquero millonario. Sale la lata más grande, sale la lata de 710 centímetros cúbicos de cerveza Schneider Telequino, y si esta semana te toca a vos. Tiene que sacarla, Pinola, Pinola que juega para Poncio, Poncio que la va a despejar cortita ahora con Maidana, abierto por la derecha, pide compañía Maidana, toca para Enzo Pérez, otra vez atrás para Poncio, desde el fondo sale el capitán de River, la domina hasta el círculo central, retrocede Boca, viene Poncio, Poncio la levantó, la cambió toda para el Pitti Martínez que la baja de cabeza, recupera izquierdo, va levantando la izquierda, vuelve otra vez Pinola, Pinola con el pecho, tocó, fue casco abajo, la ganó Palacio, se viene River, domina Ezequiel, cambió toda para el Pitti Martínez, va el zurdo, otra vez para Palacio, Palacio le pegó al arco, hay un rebote, y a las manos de Andrada que se tira contra el palo. Se está juntando distinto, River en tres cuartos, rival, hay más movilidad, hay más fluidez, siempre con el riesgo de esas pelotas finas, de perderla y generar una contra, pero hay una mayor decisión. La decisión esa que marca Zenociahín es clave para que River juegue en campo de Boca, en seis minutos del segundo tiempo el millonario ya mejoró el trabajo ofensivo de toda la primera parte. Traba Nández, se le queda Villa, sortea lo que era un patadón y después hay falta contra Nández, llegó tarde, casco será tiro libre y corresponde para Boca. Paguitu, tarjeta, super bien y disfrutó los mejores beneficios, superate, super bien, le pegaron en la canilla, no hay problema, es una canilla plástica Duque, Duque es un doble producto. Es una fiera Nández, lo que ha cambiado este Nández, clave. Va al piso el uruguayo. Nández es el jugador en el trámite más importante de la cancha hasta ahora, en el resultado es obvio, es Benedetto, Benedetto con su gol con su gol de Palermo. Pelota larga, la busca de cabeza, ahora Benedetto no llega, Mano, Mano le cobran me parece, fue Mano le cobró falta a Pinola de Benedetto. Mano de quien le dice Pinola. Mano, porque para mí no había falta por arriba, por eso dije Mano. Bueno, le cobró Mano al hombre de River, hay tiro libre para Boca y otra situación ideal para Boca. Una situación de tiro libre de casi media luna como aquella que tuvo Benedetto otra vez ahora para uno de los dos. A mí es un regalo de Cunha lo que acaba de cobrar, Pinola salta con los brazos extendidos, como siempre se salta a buscar un cabezazo, Benedetto o el que sea tiene un tiro libre inmejorable para Boca. Tiro libre para Boca y Olaza tendrá que pegarle al ángulo superior izquierdo de Armani. Va el uruguayo Olaza ideal para él. Tiro libre para Boca en la barrera, se adelantan, Cunha les marca que no accedan más allá de lo que es el límite de su sprite. Va Cunha para un lado, para el otro. Qué tiro libre polémico. Otra vez. Bueno, y acá va para pegarle Olaza. Atención señoras y señores en el arco Armani. Es un gran ejecutante Olaza, veremos dónde cae esa pelota, va el uruguayo. Todo Boca reclama adelantamiento de barrera. Va el uruguayo Olaza, para mí está cerca la barrera. Va para pegarle Olaza, hay tiro libre para Boca. Villa algo le dice. Va Olaza que se acomoda. Benedetto también. Hay tiro libre para Boca. Demasiado inclinado Olaza va a él. Viene el zurdo, rebotó en la barrera. Estaba muy cerca igual la barrera. Bueno, Boca ha tenido dos tiros libres realmente propicios para convertir y los dos fueron a la barrera. El primero fue peligroso por el rebote que le generó a Pablo Pérez, por el tiro libre en sí. Ya la tiene Armani el arquero de River. Tenemos nueve minutos de este segundo tiempo. Gana Boca, gol de Benedetto, un a cero. Estas fiestas no te duermas con los regalos. Pasa por Tula Cardeusa más cercano y disfruta de esta 45% off más 2 por 1 en Albadas Inteligentes más regalos sorpresa. La va aguantando ahora Casco, Casco que la toca al medio y la deja para Poncio. Poncio que la va a jugar hacia adelante. Quería y no podía. Pablo Pérez termina recuperando la media. Magallanes la quiere a River por la derecha. Toca Montiel. Montiel con Nacho Fernández otra vez la cambia con Enzo Pérez. Va para Nacho. La pide Montiel, al pie de Pinola. Pinola que arranca. Acá viene Pinola. Pinola tiene que devolver hacia el medio. Otra vez en tres cuartos de campo para Poncio. Poncio la metió por abajo. Va para Nacho. Hay un rebote. Corre Prato. Prato levantó contra el arquero. Se quedó Andrade. Cabezazo y al córner. Se quejan de un penal. Atención. Se quejan del penal los jugadores de River. Cunha después de dudar ahora marca con un pitazo. ¿Qué marcó Cunha? Bueno, hay un borbollón en el área. Tranquilo. Esto de VAR. Esto de VAR, eh. Tranquilo, dice Cunha. Los jugadores de River protestan que hubo penal. Los de Boca dicen plancha el toque y después la definición. Plancha no hay, eh. No, no. El Prato va lícito a la pelota. Por ahí es penal, eh. Puntea y después Andrade para mí lo come. Es penal. Es penal para River. El VAR tendrá que darle el penal. Para lo de Cunha es un arbitraje pobrísimo. Sí, sí, sí. Lejos del... Lejos de la... De la vara. Bueno. Lejos de la altura de una final de Libertadores. Lo bien que había estado Tobar, el chileno, en la ida. Lo mal que está Cunha en la vuelta. Lejos como quedó Andrade después de esto. El pase por adentro otra vez encuentra a River la posibilidad de encontrar a Nacho Fernández que la puntea. Hay penal. Prato le gana Andrade y Andrade lo baja pero no hay duda. Hay penal. La pelota estaba en juego y... Y es penal. Sí, salió mal Andrade porque salió desesperado. Sí, con el puño para adelante raro, desarmado. Sí, penal para River es... El VAR tendrá que... Tendrá que darle el penal a River. Es un... Qué lío esto, ¿eh? Partido detenido. Mientras, Lio, no... El Pitti Martínez tiene la pelota en la mano, ¿no? Lo que pasa es que el árbitro no puede tomar, me parece, ninguna decisión mientras se da que no tenga el piso. Sí, sin verla. Sin verla. Tendrá que ver él. Bueno. Se mueve Juan Fernando Quintero a todo esto. Sebastián Arrur. Sí, sí, porque... Y sobra uno entre Nacho Fernández y Enzo Pérez en River. Si bien Nacho Fernández... Cobró Stigo Libra para la mosca. Ah, bueno. Ah, bueno, bueno. Esto... Estamos en presencia de la jugada de la jugada que hablaremos iba a decir por todos los tiempos. Casi. Estamos... Lo que acabamos de vivir es una jugada de la que hablaremos toda la semana y la próxima... Y en las próximas semanas Andrada se quedó tirado del piso. No hubo un golpe de Prato Andrada. No, no hay plancha tampoco. No, va con el pie inícito. Andrada llega tarde. Es más... El golpe de Andrada... Andrada le puede doler en la zona justamente de la mandíbula. Pero no hay un... No hay un foul de Prato. El que baja... El que embiste al rival es Andrada Prato. Bueno, entró Quintero y se fue Poncio de la cancha. Una modificación del amarillo. El del amarillo. Sí. Sí. Se fue Poncio el capitán en el 23. Bueno, bien. Bueno, quedará Enzo Pérez como centrocampista y lo intentará ayudar ahí Ezequiel Palacio, ¿no? Que sabe desdoblarse bien. Ahora hay falta y tiro libre. Es un papelón lo de Cunha, ¿eh? Bueno, en este caso Leodán González que no le dice a Cunha que vaya a verlo o el propio Cunha que no quiere verla. En todo caso lo que hay que imaginar es que permanentemente Cunha tuvo claro que era infracción de Prato Andrada porque lo primero que cobró el árbitro del partido fue para Boca. Por eso para el juego. Toca la pelota River. Ya la tiene Milton Casco. Casco que la juega al medio. Va para que la tenga otra vez River. Hubo falta dice el árbitro que no de Wilmar Barrios. Ataca River. Boca ha perdido la brújula del juego, ¿eh? La va teniendo River. Pierde un a cero. La tiró el Pitti Martínez por la izquierda para Casco. La mató con el pecho. Llega hasta el fondo. Se le terminó la cancha a Milton. Habrá salida para Andrada. Las ATT son para trabajar, no para jugar. ATT calzado de seguridad. Aprovechá y subite un foro a Camase con beneficios imperdibles. Se suscribite ingresando online a planovalo.com.ar Martín Costa, voy con vos. Y así lo pensó Guillermo un rato el inicial. 60 minutos para Benedetto. Mirá como lo perfecto que le salió. Porque Benedetto abrió el partido y ahora con más espacios, indudablemente con más espacios, nada menos que Guanchope a la cancha. Bueno, se viene Ávila a la cancha entonces. Ramón Ávila al terreno de juego en un ratito nomás. ¿Qué pasa, Ruso? Igual queda mucho. 30 minutos más lo que adicione Cuña River. Está con la sangre en el ojo. Boca está muy metido atrás. Hace rato que no puede pegar una contra. El millonario huele posibilidad de empate. La va teniendo Juanfer Quintero. Domina Quintero en cara. Acá se viene Quintero. Quintero toca. Todavía no enganchó Quintero. Lo dejó parado a Pablo Pérez. Tocó Quintero. Va para Nacho Fernández. Viene el centro de Montiela y córner. Está mejor River ahora. Definitivamente ha mejorado River y Quintero le va a dar más fútbol. Juan Chope dice entro, entro, pará, pará, dijo. En el córner no. Por eso Benedetto se queda. Hay córner y va a pegar el Pity Martínez. Quiere River. El empate. 1 a 0. Gana Boca. Viene el centro del Pity. Saltó Pinola. La pelota quedó dentro del área. Ahí falta contra Izquierdos. Quedó tendido Carlos Izquierdos. Y otra vez se demora el juego. En 15 minutos chocaron Pinola e Izquierdos en el aire. En esta cosecha no dejes que te cameteen con cualquier bolsa. Y pesa silo. Si lo imaginamos podemos. Es cuando pierde tu equipo. Tu vecino te grita los goles. Elegí su margen 3. Dale a tu casa la mejor aislación. Es durísimo el choque de cabezas. Y por eso paró el juego Cuña porque Villa empezaba a galopar para esa contra. Pero se dio cuenta que estaban caídos. Es Benedetto el que sale. Sí, es Benedetto el que sale para que entre Guanchope. Extraordinario. Brillante Benedetto desde las semifinales. Recuerdo haber hecho el recuento de pelotas que tocó en las semifinales contra Palmeiras. 13. Hizo 3 goles. En la primera final si no fue la tercera o cuarta pelota que tocó para el gol pegó en el palo. Después es cierto que roce mano a mano contra Armani. Pero cuántas veces intervino en la primera etapa del Bernabéu Benedetto. Mal ganador Benedetto. Igual con el gesto a Montiel. Pero desde el juego a la pelota en los pies con la técnica. Sublime Benedetto el jugador de Boca en la Copa Libertadores. Bien. Ya entró a la cancha Ramón Ávila al terreno de juego. Benedetto se va con el deber cumplido haber hecho un verdadero golazo. 5 goles en 6 partidos en esta Copa para Benedetto. Tuvo mucho tiempo impresionante. Impresionante nombre. Y aparte los goles todos los goles decisivos. Y con la 18 en la espalda si querés una particularidad y no la 9. Acá la tiene que sacar de fondo. Ahora River ya la domina el arquero Armani. Tiene que despejar Franco Armani el arquero millonario. Toca rápido con Pinola en 17. Festeja con el sabor de cintra la victoria. Beber con moderación prohibida su venta a menores de 18 años. Toca ahora Pinola. Pinola que la cambia al medio. Devolvieron para Enzo Pérez. Enzo Pérez que ataca. Viene Enzo. Domina Enzo Pérez. Tiene que mostrarse por la banda derecha. Dejaron para Nacho Fernández. Acá la tiene Nacho. Nacho cambió de frente muy largo. ¿A dónde? Nacho Fernández quiso tirarla. O se faltara media cancha más. Sí, Nacho en la primera que tocó en el segundo tiempo se juntó con Prato y casi empata pero se ha desdibujado con el correr de los minutos. Creo que será momento en cualquier momento ser reemplazado por Mora o si Gallardo prefiere o Vizcay en este caso el pibe Juliana López para entrar. Sí, aquí por como quedó River la pelota Quintero. La pelota Quintero para que desde la derecha él pueda filtrar un pase para Prato alguna diagonal de Prato o Palacio llegando atrás. Bueno, aquí habrá salido y corresponde para Boca por la derecha. La tiene Villa. Encara Villa. Pasa Villa. Villa que va. Ataca Villa. Lo frenó Pinola. Va saliendo River con Palacio. Sale refrescarse en el entretiempo. Sale la nueva lata de 710 centímetros cúbicos de cerveza Schneider. La tiene que jugar en la mitad de la cancha nuevamente. Ahora River va con Martínez. La tiene el Pitti. Va a tocar Martínez. Martínez que no la devuelve todavía para adelante ni para el costado. Tiene que retroceder. Cambió con Enzo Pérez. Pérez que la va a jugar para el medio. Otra vez con Palacios. Palacios que se acomoda bien Ezequiel. Domina Palacios. Cambia cortita para Juan Fernando Quintero. Ataca Quintero. Se mueve en ataque. Ojo que lo dejan venir al colombianito. La tiene Quintero. Quintero que tocó. Va para Enzo Pérez. Pérez con Milton Casco. Casco que la abrió por el sector izquierdo con Gonzalo Martínez. Se mueve el Pitti. Hay un desvío. Atención. La pelota queda picando dentro del área. La tiene que sacar Wilmar Barrios. La va a despejar Barrios. Viene Barrios. La mete contra el costado. Falta después. Estas son las faltas que nunca voy a entender. Y son habitualmente de Casco. Si son de River son de Casco. Qué bien hasta ahora marcó Bufarini a Pitti Martínez. Entre los actores de reparto el mejor Bufarini. Totalmente. Una defensa sólida de Boca que no ha pasado demasiado sobresalto en lo que se lleva a disputar el partido que es más de una hora de juego. River necesita mayor presencia en el área rival. Y me parece que el ingreso de Mora se impone por más que el presente de Mora no sea el mejor. Abraza Lía. Será para el arquero Andrada. 1 a 0. Gana Boca. Mercedes vence camiones de confianza telequino. Y si esta semana te toca a vos pedir tu tarjeta Superbiel y disfrutar los mejores beneficios superate Superbiel. Acá la va a tener que sacar en el medio. Ya la domina el arquero Armani. Armani que la va a jugar por la derecha. La tiene Montiel. Montiel que cambia va para Quintero. Quintero que la tocó por abajo. Buena pelota para Carranquil. Para Carranquil. Ha hecho Fernández. Fernández que la cambió la tiró para Montiel. Montiel que viene al centro por el área. La busca Prato. Cabeció al arco. Y si la peinaba para atrás parecía Martínez solo. Bueno, empieza River a adelantarse. Y ahora sí un centro de Montiel. Una buena finalización de Montiel que empezó a escalar mejor a Pavón. Se le hace le hace mella el desgaste en la primera etapa. El partido 1 a 0 lo gana Boca. La corre Guanchope. Cayó al piso Guanchope. Le cobró falta el hombre de Boca. Tiro libre. Será para River en la salida. Tenemos 20 minutos 30 en este segundo tiempo. En esta cosecha todos van a embolsar. Tenemos la bolsa para Bozzi. Es Asilo. Si lo imaginamos podemos. La tiene Enzo Pérez. Toca Enzo Pérez. Pérez que juega. Va cortito. Devolvió para Quintero. Quintero que la abrió por la derecha. Ya la va teniendo otra vez el equipo millonario. Domina Montiel. Montiel tocó para abajo. Buscó devolución. Ataca Montiel. Quiere la pelota. No puede. Recupera ahora Boca. La tiran al medio. Va para Guanchope. Guanchope se frena. Abierto por el sector izquierdo. Corre Boca para recuperarla. Tiran con Pablo Pérez. Pérez que la dominó para Nández. Nández que la tiene que jugar con Villa. Villa que va. Viene Villa. No hay falta. Recupera acá Casco. Es que Villa se quedó sin la pelota. Pobre. Sí, acá Casco fue un choque simplemente. No hubo infracción. Sí, yo creo que iba a hacerle falta a Casco hasta que Villa perdió la pelota. Puede ser. La va dominando Enzo Pérez. La tiene Enzo. Juega River por la derecha. Atención va el millonario. Gana Boca. 1-0. Gol de Benedetto que ya no está dentro. Buen choppe. La va dejando Enzo Pérez. Tocan por la derecha. Sueltan hacia la posición de Juan Fernando Quintero. La tiene Quintero. Quintero tocó. Prato devolvió y el que no pudo después fue Lucas cuando quería Nacho Fernández. Termina saliendo Boca que ahí llega hasta la mitad de la cancha donde pelea ahora Pablo Pérez y la tiró larga para Pavón y está solo Pavón pero si encara define de cara interna y de derecha en el borde del área viene Pavón. Un enganche de más pero igual le puede pegar Pavón ha perdido todo lo bueno que tenía. Del otro lado Villa solo. Guanchope ya había hecho la diagonal quizás pudo haber creído que Guanchope quedaba enganchado quedaba offside pero del otro lado era levantar la cabeza y ver a Villa. Hacía rato que no lo nombraba Gávez. Está Pavón y el balde también. A Calavana a dejar otra vez en el ataque de River con Nacho Fernández por la derecha. Toca para Juan Fer Quintero otra vez para Nacho Fernández se mueve River en ataque. Cambio con Palacio. Nacho Fernández en el área está pronto. Goloso. Gol. 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 Lucas Prato, el oso Prato, gol de River, tremenda jugada, apareció Juanfer Quintero con Nacho Fernández, Palacio le metió un pase sensacional que dejó a Magallán pensando si era real, tremendo toque de calidad, como si fuese un presagio de lo que hará Palacio en el Bernabéu dentro de poco, tocó para Nacho que fue el gestor de una jugada tremenda, Fernández la tiró al medio de primera cara interna, definió Prato un verdadero golazo de River, como Boca, ahora River, dos goles fantásticos en la noche del Bernabéu, lo empata River, lo empata el equipo del muñeco, 22 minutos, Lucas Prato el 27, River 1, Boca 1 y ahora empezar de nuevo para los dos. Como Boca desde la individualidad, River desde el juego colectivo, sus esencias en el Bernabéu, de aquel gran gol de Benedetto a este gol que lleva la firma de Prato, pero tiene varios autores, Nacho Fernández por aceleración y cabeza para tocar hacia atrás, Palacios para ese pase profundo, River ya insinuaba, River ya merecía también. Boca demasiado, pero demasiado pasivo en todo el segundo tiempo, cediéndole pelota e iniciativa a un River que creía que el empate era posible. Y va River, viene el Pitti, el centro por arriba, Prato que quiere, termina cabeceando de Palomita para sacar a la izquierda 2, la tiene Nandes, sintió el impacto Boca, le recupera a medias, ahora el Pitti Martínez falta, pierna arriba del Pitti contra Bufarini, tiro libre será para Boca 1 a 1 la historia, 24 minutos 30, tenemos a Rur, Banco de River. La locura en el Banco de River, el abrazo de Buján con Vizcay, el 1 a 1, el quinto gol de Prato en Copa Libertadora, y se viene Mayada. Mayada será por Casco y Gabo, o Guillermo se le acercó a Gabo simplemente. Bueno, se abre un partido distinto en el que también pesaran las piernas, también pesará el desgaste, los dos hace mucho que no juegan, los dos tienen un desgaste mental de estas semanas, un desgaste físico de esos 70 minutos que llevamos ya en el Bernabéu, que en algún momento también empezar a intervenir. La sacó mal Bufarini ahora, increíble Bufarini, la tiró de cabeza, lo tenía delante a Barrio, le explotó en el pecho a Barrio, que está mirando todavía qué hizo. Ahora sí, Evo River necesita una aparición de Pitti Martínez. Levantó Nacho Fernández, empezó a pasar mejor Montiel, Quintero es clave de este equipo, Palacios algún toque, Prato el gol, le falta al 10. Qué final tenemos ahora, quedan 20 minutos más el adicional, 1 a 1 en la historia, River y Boca, Boca River, la domina Enzo Pérez, Pérez tocó, la dejó para Juanfer Quintero, va el colombiano, para mí lo dejan libre, Quintero, demasiado libre para el botín que tiene, que ahora lo desperdicia, lo que me es, pero lo veo como muy libre, y con la pelota Quintero es peligroso. Sí, habrá que ver si el miedo escénico se termina apoderando del espectáculo y de los jugadores, porque es el momento de River, porque está groggy Boca, pero Boca lo tenía todo en el bolsillo y ahora se le puede escapar todo. Es cierto Santi, que es el momento de River, el momento anímico, pero qué hace River, es conveniente ir a buscarlo, Boca espera esto, Boca espera espacios. Y acá la tiene Bici, se viene Boca, va Focus, arranca Bici metiendo la diagonal, tocó el colombiano, gran pase para el medio, la quiere, pero no puede ahora Benedetto, perdón, Nandes, Nandes que la deja para Buffarini, acá ataca Buffa, viene Buffa, pelea Buffa, se queda con la pelota con Nandes, Nandes tocó el medio y ahora buscaba devolución con Buffarini, no pasa nada, dice el árbitro, habrá salida para el arquero Franco Armani. Uh, le pegaron en la caniza, no hay problema, es una caniza plástica Duque, Duque es un noble producto abueno, increíble que no se hayan lastimado, deben tener calzadas, las ATT, ATT calzado de seguridad. Es increíble como en el primer tiempo la actitud de Boca, las ganas, fueron más para que Boca se vaya al descanso ganando, completamente lo contrario, lo inverso pasó en el segundo tiempo, es River una aplanadora emocional, Boca completamente abajo. Saca la pelota Maidana, Maidana que la cambió por la derecha, toca cortito ahora para que salga Nacho Fernández, acá se viene Nacho, Nacho que tocó, la devolvió para Enzopé, ni lo de Nacho Fernández en el segundo tiempo, realmente impactante, por lo flojo que había estado en la primera parte. Deja para Pitti Martínez, va de pie a pie, pasó el Pitti, la que decía Senociaín, Serana metió al medio, tocó la pelota para que la juegue Nacho, Nacho le pegó, rebota la pelota finalmente, en un hombre de Boca saca a Bufarini, que va manoteándose con el Pitti Martínez, la tiene Bufa, bien por Bufarini, falta de atrás de Nacho, tiro libre para Boca. Cuando pierde tu equipo, tu vecino te gritan los goles, el egipso, el egipso, el egipso, el egipso, el egipso, el egipso, se te confianza. Bueno, se va Montiel. Se va Montiel, el lateral derecho, el 29 a la cancha, el uruguayo, Mayada, el 18, segundo cambio en River. Bueno, acá se pudo haber visto, acá pudo haber visto Vizcay, cómo la está terminando Montiel, o bien, alguna molestia, algo que desde acá es imposible saberlo, porque como se va Montiel, podríamos imaginar que hay algo de eso. Sí, también podría ser que Montiel es mejor finalizador de jugadas, perdón, Mayada es mejor finalizador de jugadas que Montiel, ¿no? Sí, sí, si bien tiene más velocidad que técnica, ¿no? Rápido Guillermo pidió que los buines cambien de punta. La tiene que sacar izquierdo, levanta, la pelota larga y alarga, la busca Guanchope, la quiere peinar y tiene que salir Armani. No, no está jugando bien Boca el segundo tiempo, van 28 minutos, Ariel Russo, no, no cambia Boca, la manera por lo menos que ha tenido de pararse en estos segundos 45 minutos. Sí, le ha quedado lejos Guanchope el resto del equipo, está obviamente expectante de alguna contra, ¿no? Todavía con Villa y Pavón, mientras, mientras no toque ninguno de esos buines, está claro que, que el negocio de Boca puede estar en la contra. La toca Maidana, cortita y al pie de Enzo Pérez, la juega Enzo, Enzo tocó para Casco, Casco que va para Enzo Pérez, se mueve el mediocampista de River, mete una pelota profunda por abajo, la tiró para Prato, Prato para el pie, para Nacho Fernández, quiere pasar con un toque corto, no puede, corre Mayada, va contra Pavón, buen taco de Pavón para limpiarlo a Mayada, y la deja con Wilmar Barrios, sale Wilmar, la tiene Wilmar, encaró Wilmar, la perdió con falta, tiró libre, será para Boca, otra vez la pelota profunda para Prato, ahora sí Fede. Esta siesta, no te duermas con los regalos, se pasa por Tulacardeusa, más cercano y disfrutando hasta 45%, ofo más 2x1 en alboradas inteligentes, más regalos sorpresa. Los movimientos de Prato, pasan a ser, más que un dolor de cabeza, para los centrales de Boca, que habían tenido un primer tiempo, de los más tranquilos de su vida. La tiene que sacar Magallana, 29 minutos 30, ya tenemos en el aire de Continental, 1 a 1 en la historia, 1 River, 1 Boca, 74-30, el global del reloj, 29-30 para nosotros, lo que se juega en el segundo tiempo, deja la pelota y ya la domina Boca en la salida, la va teniendo Magallana, Magallana que la jugó para Iscala, izquierdos, toca izquierdos, otra vez para Magallana, River ahora no presiona tan alto, un desgaste importante de River, para tratar de conseguir, lo que finalmente obtuvo, que fue el gol del empate, la domina Nande, Nande que tiene que tocar al medio, va para Villa, Villa, perdón Barrios, Barrios que apuntó para tirársela a Bufarín, una entrega mala realmente, ¿será esto una postura, lo de recién, una postura circunstancial, o los dos pasarán a esperarse, porque Boca tocó la pelota entre sus defensores, y River llevó al error, a que Barrios la tirara lejos, no tenía pase, lo mismo que hacía Boca en la primera etapa, se empezaron a esperar los dos, acá la tiene River, y va a la mitad de la cancha, Casco soltó para Juanfer Quintero, arranca el colombiano, círculo central, domina Quintero, abrió por la banda derecha, va para Magallana, se frena Magallana, tocó para Quintero, otra vez para Magallana, quiere la pelota, pero no puede, recupera bien Boca, ahora con Pavón dando una mano, retrocede Pavón, hace un giro, va contra Prato, fue muy bien abajo, Prato y recuperó, la dejó por la derecha, contra Nacho Fernández, viene el zurdo, ataca Nacho, está intratable Nacho, va Fernández, lo frenaron, se queja de una falta Nacho, ahora Nacho Fernández, está siendo el jugador desequilibrante, el que más creció, del primer tiempo al segundo, la tiene, Guanchope, Guanchope cambió, y un rebote, mano, volviendo del Piti Martínez, ahí falta, tiro libre, será para Boca, aprovechá y subite un Fordoká, con beneficios imperdibles, se suscribite en planomalo.com.ar, telequino, y si esta semana te toca a vos, va por la derecha Bufarini, ataca a Boca, toca Bufarini, cambio cortito para adelante con Villa, en cara Villa, y un rebote y lateral, muy cerquita del banderín del córner, corresponde para el Ceneise, allá y se acerca para hacerlo, el número 24, Julio Bufarini, va al Cordobés para meterla, borde de área, donde ya espera Villa, más adentro está Guanchope Ávila, contra el costado, pidiendo compañía rápidamente, Nández que se va mostrando, viene Boca para jugarla cerca del área, uno a uno la historia, señoras y señores, la metieron al medio, la sacan de cabeza, le queda Nández, Nández que le quiere pegar, ahí un rebote, falta, ¿qué cobró? Plancha dentro del área, no cobró penal, pero cobró plancha dentro del área, tiene un penal con barrera, Boca, cobró plancha, y ahora empiezan las discusiones, ¿por qué no cobró penal? Bueno, el VAR lo puede corregir en penal esto, el VAR puede corregir en penal esto, yo creo que no hay contacto, y si no hay contacto, es plancha, claro, no me parece que haya contacto, perdón, quiero decir, la diferencia entre el indirecto y el directo, es el golpe o el no golpe, los tapones hacia el rival, simplemente, es un indirecto, pero igual, ¿cuántos metros hay en diagonal? Para un zurdo, para el que sea, 12 metros 11, la barrera, la barrera tiene que estar dentro del arco, debajo del arco, fuera de contexto, Boca tiene una clarísima, bueno, yo te digo, es difícil de instaminar, pero creo que existe la, la pierna, del hombre de River, a tapar el tiro, claro, pero es una plancha, está bien, para mí está bien dado, este tiro libre, no era penal, pero coincido en esta, con la decisión de Cunha, que es adentro del área, y es tiro libre, y qué momento tiene Boca, esta situación, ¿no? 33 minutos, cuando Boca no pisaba el área de River, tiene una chance clarísima, de gol Boca, para desnivelar, y ponerlo en jaque, el partido, tiro libre para Boca, atención, una chance fantástica, tiene Boca, Olaza parado al lado de la pelota, ya no está Benedetto, está Pavón, imagino jugadores, ¿no? para acercarse al remate, es el sueño de la vida de Olaza esto, ojo con saltar, le dijo Armani, por si la tira por abajo, no, es que, para mí este remate, tiene que ir por abajo, el tema es que, cómo pasa si no se mueve nadie, ¿no? Armani en el arco, uno a uno la historia, es increíble la cercanía, es el mismo lugar, donde Diego le hizo un gol, a la Juventus, en el mejor tiro libre, de la historia del fútbol, pero claro, no hay un Maradona, en esta cancha, hay un Messi en la tribuna, 34 minutos, del segundo tiempo, Olaza para darle, ¿qué haces? le pegás al arco, o la moves para atrás, y que le pega alguien de frente, yo para Pablo Pérez, atrás, es que es muy linda, para pegarle, a ver Olaza, mirá si es la tapa, de todos los diarios, acaba Olaza, para pegarle, Pavón al lado, de la pelota, pero si adelanta Casco, le pega a él, eh, Paté, como Paté Olaza, si Casco se pone donde está, pega en él la pelota, Cunha le dice, no te adelante, pero claro, pega en él, no va a poder tener tiempo, para mandarla, a ver, la va a tocar Pavón, Amaga, bueno, Amaga, Amague, para un lado, para el otro, vamos Paté, muchachos, 35 minutos, del segundo tiempo, chance inmejorable, para Boca, Olaza para el tiro libre, se la movieron, olaza, le pegó, rebotó la barrera, y la termina, es increíble, que bárbaro, lo que es, la cantidad de jugadores, que no han podido pasar, la mitad, perdón, la barrera, en los remates, el tiro libre, le tiró abajo, a propósito, a que se desarmara la barrera, pelota al área, la va a buscar a Pinola, le va a quedar a Huanchope, traba falta, otro tiro libre, para Boca, cuánto tiro libre, tuvo Boca, y este fue, amonestado, Nacho Fernández, si, Boca ha tenido, inmejorables chances, de tiro libre, y River, sigue regalándole posibilidades, en esta, yo quisiera verla de nuevo, no sé cuál es, la infracción, Huanchope se desparramó, como si hubiese habido, un golpe fuerte, de Nacho Fernández, usted dice que sí, falta, llega tarde Nacho, falta, lo corta, lo corta el jugador, no va a la pelota, llega tarde Nacho Fernández, yo creo que se protege, del golpe de Huanchope, Huanchope lo aprovecha, yo creo que no es tarjeta, discúlpeme, no, quizá la tarjeta, haya sido por la protesta, bueno, es un tiro libre frontal, del gol de Beneto, ahora sí, ahora va Villa, me dejan patear uno, porque tiraron toda la barrera, Villa, ahí se voy yo, la gente pida a Tevez, en la tribuna, 36 minutos, señoras y señores, otro tiro libre, para Boca, puede ir al arco, acaba Villa, va al centro, viene Villa, le pegó, mal Villa, es increíble, lo que ha hecho Boca, con las pelotas detenidas hoy, porque este es el peor tiro libre, el que no sabe, si va de centro, o si va al arco, que no termina haciendo, ni una cosa, ni la otra, yo creo que fue un centro, que con lo que pesa la pelota, en este momento, fue a cualquier lado, sí, en los últimos 5, 7 minutos, se jugó nada, al fútbol, la tiene que sacar, ese aquí el palacio, sale River del instantáneo, pues deja con el sabor de Sidra, la victoria, beber con moderación, no permite su venta, menores de 18 años, sale la data más grande, sale la nueva data de 710 centímetros cúbicos, de cerveza Schmelder, casi 37 minutos, donde levanta el arquero, Armani la pone para Prato, Prato la bajó de cabeza, la tiró para Juanfer Quintero, termina saliendo Laza, Dat cambió de zurda, va para Villa, que pasó, infracción, que cobró, offside, tiro libre para River, y ya lo va a hacer rápido, Pinola toca para Casco, Casco que abre para el sector izquierdo, va para el Pitti Martínez, devolvió con Casco, la tiró para el Pitti, llega Martínez contra Bufarín, y viene Martínez, mete el centro por abajo, la va a ganar Wilmar Barrios, para que salga Boca, pedí tu tarjeta Superbiel, y disfrutá los mejores beneficios, superate Superbiel, le pegaron en la canilla, no hay problema, una canilla plástica, Duque es un noble productor, no tiene que ser, tarjeta, yo te digo una cosa, la amarilla la saca barata, Maidana en esta, no, la patada que le tiró de atrás a Ávila, terrible, fue una patada, directo a pegar de Maidana, sabía que no llegaba, de ninguna manera la pelota, y lo baja, es la típica de Maidana, lejos de su zona, le levanta el pie de apoyo, River desordenado, con espacio entre sus defensores y volantes, con un lateral, a todo esto, lateral cerca del córner, lateral para Boca de la izquierda, hay lateral para el Ceneise, la tienen que poner hacia adelante, 1 a 1 la historia, que final tenemos, 38 minutos del segundo tiempo, 38 minutos del segundo tiempo, la tiraron para Ávila, Ávila quiere girar, se le terminó la cancha, Ávila habrá salida para Armani, Miralo Armani, Pequenocho jugar al lado Armani, la termina levantando, dijo, bueno Prato agarrate, y trata de cabecearla, y bueno, gana un lateral, ahí lateral para River, Calzados Pasotti, un estilo único para el hombre de hoy, Calzados Pasotti, siempre con vos en esta cosecha, no dejes que te cameteen con cualquier bolsa, y te es así, lo si lo imaginamos podemos, uno de los abanderados, emocionales de River, en el segundo tiempo, Lucas Prato, no solamente por el gol, tiene que sacar la pelota Pinola, y se viene a River, 38 minutos 30, juega Casco, tres cuartos de campo, la baja Casco, Casco que tiene que tocar hacia atrás, balón corto, ahora para que salga Pinola, va en el fondo con Maidana, Maidana que la abrió por la derecha, soltó la pelota, para que la tenga otra vez, ha hecho Fernández, Fernández cambió para Juanfer Quintero, se acomoda el zurdo, acá pasa Juanfer, viene Quintero, la pide Palacios, se viene Quintero, en ataque va, buscando el pase preciso, no lo encuentra, la dejó con Casco, Casco la abrió para el Pitti Martínez, muy tirado contra la izquierda, va Gonzalo, desborda el Pitti Martínez, centro que pega en Bufarini, habrá lateral, y corresponde de la izquierda, será para River, cerca del banderín del córner. Estas fiestas, no te duermas con los regalos, o sea, pasa por Tula Carreusa, más cercano y disfrutar hasta un 45%, off a más 2x1 en almohadas inteligentes, más regalos sorpresa. Muy de win Pitti, lejos de donde más pesa. Y acá viene el centro del Pitti, cayó Prato, que se queja de una falta, no se la dan, mirá, si no le dieron la que hubo antes, esta ni de casualidad, es menos en este momento del partido, ¿no? La va teniendo Quintero, viene Juanfer, cambió la pelota, se equivoca Quintero, quiso ser preciso para el Pitti Martínez, no llegó, la va a tener que sacar Bufarini, la levanta Bufarini, gana Pinola, recupera la pelota, River metió Prato, tremendo corte de Prato con la cabeza, le pega el Pitti Martínez, hay un rebote, termina atrás del arco, habrá salida para Andrada, 40 minutos, iremos a la larga. En 6 minutos te lo digo. Habrá salida para el arquero Andrada. Seguro que este equipo tiene una jugada preparada, porque saben que la suerte no existe, ante este calzado de seguridad, aprovecha y subite un Ford Camasa con beneficios imperdibles, suscríbete en planopalo.com.ar Pelota larga del arquero Andrada, la pelota pica y le queda finalmente a Pinola, va para Guanchope, de zurda, Guanchope a cualquier lado, lo mal que le pego a Guanchope, ¿no? Griezmann lo ve también, con la zurda patea bastante bien, y debe decir, y no la agarró de la mejor manera. Griezmann dice, qué linda cuando te quedan esas migas, ¿no? que pierden los centrales, que rebotan los centrales, esa miga que cae abajo de la mesa para pegarle y bolea. Bueno, aquí habrá salida corresponde para el equipo millonario. Hoy querés ganar, ganá dinero ahorrando energía, hizo para G3 la mejor aislación, a Mercedes vence camiones de confianza. Va por la derecha, ataca River, atención, la tiene que soltar Mayada, Mayada que jugó atrás, la tocó para que vaya Nacho Ferrande, la cambiaron con Enzo Pérez, Pérez que la tocó, la devolvió para Ezequiel Palacio, va para Nacho, encaró Nacho Ferrande, la tiró al medio, no llegó Prato, pero lo de Nacho es realmente, ya no da más, eh. Viene de una carrera donde no se imaginó que iba a quedar parado ahí, la quiere otra vez ahora Pavón, habrá lateral y corresponde para Boca. En esta cosecha, Pablo di a la bolsa, y pesa Silo, si lo imaginamos podemos. Toca Maidana, sale Martínez, allí River lo necesita el Pitti, más por el medio, mirá la falta que le hace Martínez, ¿no? Amonestado Barrios, lo agarró, le hizo una toma de catch al Pitti. Sí, sí, típico foul del 5 cuando pasan la línea, estaba lejos todavía, en campo de River, pero extraña la decisión de dejar tan abierto a Pitti a lo largo del partido, de provocar solamente el mano a mano con Bufarini, a ver, un zurdo tan abierto por la izquierda, termina invariablemente en centro, no está como para terminar en centro River. Bueno, hay tiro libre para River allí, pasando la mitad de la cancha, acaba Pinola para hacerlo, lo tiene al lado, Buanchope no lo puede jugar, ahora sí lo tocó con Juan Fernando Quintero, se viene el colombiano, ataca Quintero, se muestra Quintero, tiene pase corto con Enzo Pérez, todavía no, ahora sí, la tocan parece aquí el Palacios, el tucumano que se mueve, pisa la pelota, otra vez con Enzo Pérez, y Enzo que va, y levantó Enzo Pérez, la tiró por la derecha con Mayada, le picó y le quedó en su botín, acá la tiene Camilo, domina Mayada, Mayada que la tocó corta, devolvió otra vez para Quintero, Quintero que se acomodó, tocó para Enzo Pérez, retrocede demasiado Boca, lo deja venir a River, y va Palacios, tiró para Casco, Casco y el centro por arriba, la pelota que termina, despejándola como podía, en el regreso Auro Laza, le vuelve a quedar Enzo Pérez, ojo que se viene River, Manzo Pérez no pudo rematar, le terminó ganando ahora Barrios, y Barrios que la tira para que vaya Bufarini, y Bufarini que la domina, y viene Bufa, buen corte de pelota ahora de River, gran esfuerzo de Palacios que queda, estirándose porque quedó dolido, la tenía el Pitti Martínez, va para Casco, falta del Pitti, contra Naísta Hernández, tiro libre, será para Boca. Fue dejado con el sabor de Sid, de la victoria, pero con moderación no prohibida, su venta a menores de 18 años, telequino, y si esta semana te toca a vos, se vive Germán Bermúdez, árbitro profesional, respecto de aquella jugada, que para nosotros fue penal, de Andrada sobre Lucas Prato, no me parece penal, para mí, es un choque como tantos, pugnando por el balón, no alcanza para que sea falta, de ninguno de los dos. La salida será para Boca, del fondo, señoras y señores, habrá salida y corresponde para Boca. Calzamos Pazotti, un estilo único para el hombre de hoy, Calzamos Pazotti, siempre con Boca, los apetitos, tarjeta Superbiel, y disfrutando los mejores beneficios, superate Superbiel. Pelota larga, larga, la quiere Guanchope, la mató con el pecho, termina en el rebote Palacio, sacándola, parecía que llegaba tarde Villa, viene otra vez Palacio, buscándola, la despeja, casco, la tira contra el costado, Valpiti, no puede llegar, habrá lateral para Boca, el nervio, el cansancio, qué momento. Todo fue, todo fue, ¿a quién tiene más resto? Imposible saberlo, el que lo tenga lo gana. Bueno, lo saca Pablo Pérez, el capitán, ¿para qué entre Gago? Otro que estaba fusilado, Pérez, ¿eh? Otro que estaba muy cansado de muy buen primer tiempo, no tanto en el segundo, porque fue llegando tarde a las presiones, porque perdió la, esa zona media, Boca, Guillermo encuentra, el momento para meter a Gago en el partido, cuando el resto está cansado, para que Gago, le diga al resto, cómo jugarlo. Bien, señoras y señores, 44-1-1. En esta cosecha, todos van a embolsar, tenemos la bolsa para vos, y pesa Silo, si lo imaginamos, podemos. Quiere de cabeza, Riva, trata otra vez ahora, buen choppe, termina despejando la pelota, River, la ponen hacia la mitad de la cancha, la quería, izquierdo, terminó sacándola a largo otra vez, River, para que busque el Pitti Martínez, izquierdo, la manda a cualquier lado, hay lateral para River, hay lateral para River, River quiere ganarlo, aquí en el último minuto, del reglamentario, vamos a ver cuántos adicionan, 44 minutos, 40 segundos, la tiene Enzo Pérez, 1-1 la historia, va Enzo, domina Pérez, Pérez tocó para Maidana, Maidana que sale con Pinola, la va a jugar Pinola, por el sector izquierdo, tiempo cumplido en el Bernabéu, tiempo cumplido, 90 minutos de fútbol, ya hemos tenido, la saca ahora Maidana, Maidana que la cambió para, Nacho Fernández, ojo Nacho, que la hizo rebotar, en un hombre de boca, tiene que salir atrás, con el arquero Armani, hoy querés ganar, ganá dinero ahorrando, en Arejía, y Zobar G3, la mejor aislación, 45 minutos, hasta los 48, vamos, levanta Enzo Pérez, la tiró para que la aguante, ahora, Maidana la tira al medio, viene Magallán, sacándola contra el costado, va River, va River, atención, 45-30, la tiene Enzo Pérez, Pérez, la cambió para Casco, defiende todo Boca, y la dejan con el Pitti Martínez, tira Caño, y lo corta Bufarini, bien Bufarini, la devuelven para Nández, Nández Barrio, Barrio Bufa, la domina Bufarini, falta, marca el árbitro, tiro libre para Boca, sale refrescarse, en el postpartido, sale la nueva lata, de 710 centímetros cúbicos, de cerveza Schneider, nunca hubiese imaginado decirlo, pero Bufarini, en la final de Libertadores, el más parejo, en el buen nivel en Boca, es decir, otros tuvieron momentos rutilantes, momentos claros en el partido, momentos decisivos, Bufarini siempre, siempre aceptable para arriba, 46 minutos, hasta los 48 izquierdos, la tira larga y alarga, a ver si la agarra Buanchope, la pelota pica, quedó en las manos de Armani, como lo ha complicado el pique, a los jugadores, sale Armani, iba rápido con Enzo Pérez, se viene River, sale con Juanfer Quintero, ya lo vio el Pitti Martínez, pero primero abre por la derecha, la deja para Nacho Fernández, va el Pitti por el medio, va Prato también, acá se mueve Nacho, Nacho que la cambió para Juanfer, se acomoda el zurdo después del giro, la tiene Juanfer Fernando Quintero, ahí la tiene River, y la domina Quintero, retrocede ahora, termina saliendo con un pelotazo largo, cambiado para la zurda de Milton, la toca Casco hacia atrás, pelota para que le quede a Pinola, va dominando la River, y con este resultado, nos iremos a la larga, porque la última le queda al equipo millonario, y tocó muy bien Quintero para Mallada, Prato solo, también Palacio, viene el centro, los puños de Andrada, la dejó fuera del área, busca la pelota River, viene Casco, no hay falta contra Milton, bueno, acá sale Villa, se venía Boca, recupera Maidana, va Maidana, toca la pelota para el Pitti Martínez, que cobró, ha caído Nández, bueno, está caído Neitan Nández, alambrado parece, Nández no sale igual, desde Boca, pero, y con razón de fuerza mayor, el tema si lo golpearon a, ¿qué fue Pitti o Casco? Casco, Casco, Casco al borde del área, bueno, parar el juego allí, en tres cuartos con la pelota, tres cuartos de Boca, con la pelota en podada River, bueno, señor, así señor, quedó tendido Nández, después de la jugada contra Casco, no fue Paule, no fue Paule, Casco se tomaba la cara, si hubo un golpe, fue mínimo a la altura del muslo, imposible, lejos de ser considerada infracción, en esta estuvo bien Cunha, está caído Nández, ya tenemos 48, hay que ver cuánto más se juegan, bueno, Nández se queja del dolor, ¿no? de lo que le hicieron incluso, de cómo lo están estirando, lo dando, le hicieron sentir el rigor, entra a jugar la cabeza, de una manera terrible, ¿no? Los nervios, la tensión, el miedo a perder, la cercanía del éxito también, todo pasa por la cabeza de un futbolista, por más curtido que este esté. Hay algo que está claro, y terminó sucediendo los dos partidos, qué pareja iba a ser la final, ¿no? Muy bien, es cierto eso, es buen dato Leo, a esta altura, porque tuvimos una excelente primera final, desde el juego, y hemos tenido una buena segunda final, entiendo que el europeo, no debe haber visto lo que quería ver, bueno, es muy difícil, en el fútbol argentino, llegar a una final, River y Boca, y acertar un 70% de pases, en lo que se podía ver, se vio tensión, vibrante, algunas individualidades altas, cada uno tuvo su momento, y cada uno aprovechó su momento, cambio, el pide cambio, el pide cambio, baja clave para Boca, estas son las cosas que no entiendo, cómo Almendra no estaba en el banco, sí, bueno, sí, pedía el cambio el médico, pero Guillermo esperaba que, que esto lo haga Nande, bueno, Nande no da más, creo que hasta se agarraba la cabeza, está Jara, va a venir Jara, ahora Nande quiere entrar, ojo porque Nande quiere seguir, el médico no lo deja, y Nande quiere seguir, y Jara espera por ingresar, vamos a ver si se viene el cambio o no, bueno, saca la pelota Boca, la tiene Pinola, lo va a terminar Cunha, no, va a dejar que esto vaya a la largue, o le dará una más a River, veremos, la tiene Enzo Pérez, Pérez que va para Juan Per Quintero, Quintero, que pelota puso por abajo, para que corra a toda velocidad, mallada, mallada para Nacho Fernández, quiso encarar y lo frenó bien Magallanes, y la última será para Boca, y va Gago, y toca Gago, Gago para Wilmar Barrios, saca Semine Barrios, Barrios que la cambió para Villa, y Villa de espalda recibe, toca para que la tenga Bufarini, sale Bufarini cortita, otra vez con Barrios, tenemos 50 minutos del segundo tiempo, el partido no lo termina, y Cunha dice, vamos, vamos, sigan, y entra Nández a la cancha, autorizado por el árbitro, viene el centro por arriba, la saca Maidana, terminó el partido, ha terminado en el Bernabéu, uno River, uno Boca, y Alargue. Terminó el partido, fútbol continental. Cada uno su rato, cada uno su manera para llegar al gol, la individualidad de Boca, Benedetto, el juego colectivo que pudo finalizar Lucas Prato, a la larga y vamos, el partido con la previa más larga de la historia, no podía terminar en 90 minutos. Altibajos impresionantes y muy marcados, el primer tiempo, todo de Boca, el complemento, casi todo de River, los dos en su momento, supieron aprovechar, las que tuvieron, el golazo de Benedetto, por lo que gestó Nández, por la resolución del propio Pipa, el golazo de Prato, por la sociedad Nacho Palacios, la verdad, a la altura River y Boca de esta super final. Bien, se va River, es rura, sí, está hablando Vizcay, hay un costado con sus jugadores, una charla de un segundo con Mayada, seguramente tiene que ver con las piernas que tiene Mayada, con la velocidad que entró en el segundo tiempo, van a analizar quién está para aguantar, yo creo que está agazapado para entrar en cualquier momento el pibe Álvarez, bueno, y por el lado de Boca, Martín, ¿cómo están los jugadores? Sí, me parece que tiene que ver más que nada con eso ahora, con el longar, con descansar, Barrios es uno, Magallán era el otro, estoy viendo a ver quiénes son los que necesitan la ayuda de los kinesiólogos, de los médicos, Barrios es el que más atención tiene, hasta Benedetto lo está enlongando en estos momentos, bueno, hay cansancio, se nota que hay cansancio para los jugadores de Boca. Bueno, ahí están los protagonistas de Boca, Bufarini está para correr 90 minutos más, ¿no? El grande es entero también, como si no le molestara a Bufa, Bufa está, nunca en ningún momento pidió demasiada ni ayuda ni nada, bueno, qué final, qué final tenemos, bueno, en el 2013 hay que buscar la última final de Copa Libertadores, que en aquella oportunidad también tenía tiempo suplementario, que no se sacaron diferencias, y que luego Atlético Mineiro le terminó ganando 4-3 en los penales a Olimpia de Paraguay. Bueno, se nos ha ido, son 30 minutos, yo sé que son 30 y hay 15 de cada lado, pero la sensación que se genera es que siempre caemos en el mismo lugar, pero muchas veces ocurre esto, ¿no? ¿Quién puede tener estos 30 minutos de supremacía física? Sí, a ver, por lo que se vio, Enzo Pérez, Palacios, Nacho Fernández, sintieron muchísimo al segundo tiempo, por lo que se vio, Pavón y Villa ya les costaba hacer ese recorrido largo, pero también es cierto que el fútbol tiene unas, tiene circunstancias que van cambiando desde lo anímico, el juego, y desde allí parece cambiar desde lo físico, a veces nos quedamos muy, o enfocamos mucho a ver quién está menos acalambrado que el otro, y esto es un juego de cabeza, esto se juega con los pies, pero se empieza a jugar con la cabeza, el grito de Guillermo, el grito de Nández, ¿alguien había, alguien que el cuerpo técnico había pedido que Nández se fuera? Nández es el primero que dice, yo estoy para seguir. Bueno, allá van los protagonistas, acomodándose de un lado, del otro, nosotros, esperando el arranque de los primeros 15, el suplementario, ya que imagino la cara de Benedetto, la cara de Pablo Pérez, ¿no? Tipos que en el partido fueron importantes, y que ya no pueden jugar este momento, ¿no, Costa? Es duro, ¿eh? Sí, vos sabés que Pablo Pérez, a los 20, 20 y pico del segundo, miró, hizo un gesto, y Barrios, era el que le pedía a Guillermo, no que lo sacara, pero que entendiera que Pablo Pérez no daba más, pero bueno, yo veo una merma física importante en algunos jugadores, es lógico también, ¿no? Sí, yo creo que más que lo físico muchas veces, te pasa el momento del partido, ¿no? La trascendencia que tiene el partido, pero bueno, ahí están los protagonistas, yo creo que River puede apostar a este chico Julián Álvarez, aunque sea muy joven, es muy bueno técnicamente, River tiene jugadores muy buenos técnicamente, pero, la posibilidad de la salida de... Sí, a esta altura son cambios, o sea, tenés que dejar un cambio, porque cualquiera está al límite de una contractura fuerte. Pero ahora no tenés un cuarto cambio. Ahora, por eso también, pero tenés que dejar cambios para, esto es una, es un nuevo partido que arranca, corto, con jugadores extenuados. Y ya está jugando Boca en el arranque del suplementario, tocan la pelota al medio, devuelven hacia la posición de Magallán, primeros 15 de la larga que tenemos nosotros en el aire de Continental, en la final de vuelta de la Copa Libertadores, en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde es la Casa Blanca, la Casa del Real, que ya tiene que tocar ahora Gago, Gago que le abre por la derecha, Prato no lo corre, pero prefiere que juegue por ese sector, tiene que salir cortito ahora Boca, la devuelven para Wilmar Barrios, desde el fondo viene Barrios, la tiene Boca, domina Wilmar, quiere pasar, a ver qué hace Wilmar con pelota dominada, toca para Gago, Gago para Barrios, Barrios que encara, viene Barrios por el medio, quiere abrir por la banda derecha, ya la pide izquierdo 2, sale Boca hasta la mitad de la cancha, está haciendo Boca lo que hizo River durante todo el partido, en central hasta la mitad, tocan los mediocampistas, y ahora la agarra Gago, y acaba Gago, y Gago que suelta, otra vez con izquierdo, que está bien abierto, toca para Gago, y Gago vuelve para la posición de izquierdo, tiene que retroceder, ya la domina Magallán, le pegaron en la cancha, no hay problema, es una cancha plástica Duque, Duque es un noble producto, pelota larga de Andrada, la regaló, recuperó la pelota mallada, se viene River, acaba Camilo, tiene tiempo y espacio para correr, toca rápido, Juanfer Quintero, devolvió a Mallada, otra vez Quintero, la tiró para Nacho, Nacho encara falta, dice el árbitro, no, que siga, se tiró Nacho Fernández, habrá salida, y corresponde para, el arquero millonario, la tiene que sacar ahora Armani, va contra el costado izquierdo, tiene la pelota River, y otra vez va para que salga Pinola, Pinola por el medio, toca con Enzo Pérez, acá viene Enzo, Enzo la levantó, recupera River, la cambian al medio, mete con todo Palacio, upa, que se va expulsado Barrios, está amonestado Barrios, expulsa, y mirá que jugador, pierde boca en la mitad de la cancha, que baja clave, vos sabés que Palacios, no llegaba, porque no le daba el físico, evidentemente, estaba cansado, y Barrios llegó tarde, decidió tirarse, Palacios, para así asegurar, para trabar desde el piso, y Cunha, muy cerca Cunha, la pelota que permanentemente estuvo cerca, de perder River, es cuando traba o es después, a mí es el pisotón posterior, porque abajo fue con todo, pero después le deja la gamba, le deja la pierna izquierda, con el talón izquierdo, lo termina pisando, la pierna izquierda, del jugador de River, y la importancia de un líder, lo expulsan a Barrios, Gago, llamó a todo el equipo, y empezó a hablarles, con lo que pasó en el partido, esto, hubo alguna jugada, realmente más polémica, como esta también, bueno, el penal como para arrancar, también que son jugadas distintas, esto es foul, esto es foul, y hay que ver si es amarilla o no amarilla, Barrios estaba molestado, fue muy desprotegido, fue muy abierto, no tenía mala intención, el tema si llega tarde, con los tapones hacia el cuerpo de Palacio, recuerden que esto no se corrige en Bar, porque es jugada de amarilla, más allá de que genera una expulsión, es jugada de amarilla, el Bar no le puede decir a Leodán González, Leodán González no le puede decir a Cunha, te equivocaste, volvé, quizás se lo pueda decir, y Cunha la pueda dibujar de alguna forma, Jara a la cancha, sí, bueno, se va Barrios expulsado, y se viene el cabezón Jara al terreno, es momento este, donde Boca decidió otra vez, el técnico prescindir de Almendra, de Cardona, de jugadores que uno cree que, por lo menos para estar en los concentrados, en el banco tienen que estar, y acá la juega más Nacho Fernández, veremos cuál será el cambio de Boca, uno imagina que, uno de los que van por los costados, ¿no? Ovilla o Pavón, la tiene que sacar Andrada, estas fiestas no te duermas con los regalos, pasa por Tula Cardeusa, más cercano y disfruta hasta 45% off, más 2x1 en Almohadas Inteligentes, más regalos sorpresa, sale Armani del fondo, atención señoras y señores, cuatro minutos tenemos, la tiene que tocar rápidamente, ahora Enzo Pérez, acá se viene Enzo, la va a tocar Enzo Pérez, pero es que la juega para Pinola, la domina Pinola, va saliendo River, abierto por el sector izquierdo, ya la piden, ataque nuevamente el millonario, corre a toda velocidad, la tiraron al medio, va para que la deje pasar, Nacho Fernández le quedó a Juanfer Quintero, y no pudo encarar, qué situación tuvo River Ariel, qué tremendo quite de Nández, cómo leyó que Quintero la llevaba a su remate, abajo Enzo Pérez, y un corte tremendo, le vuelve a pifiar ahora Maidani, con la rodilla salva lo que era el pase de Guanchope para Pavone, te puedo decir una cosa, enorme, enorme Enzo Pérez, bancó el segundo tiempo con un Duque, y ahora tuvo un quite tremendo contra Pavone, que venía en carrera, y Maidana sigue dejando pelotas fáciles, en poder de poder de Boca, Boca juega con uno menos, expulsado Barrios, y va Mayada, y viene Mayada con el centro por el aire, se termina yendo por el segundo palo, habrá salido y corresponde para Boca, empieza River a adelantarse, esto puede propiciar que Boca tenga alguna contra, a pesar de la diferencia numérica en el campo, se viene Jara y se va Villa, era cantado, tiene su lógica, porque además Nández está extenuado, Gago no tiene la dinámica de Pablo Pérez, necesitaba rearmar la mitad de cancha, Pavón parece más fresco todavía que Villa, va a quedar Guanchope, de espaldas contra Maidani y contra Pinola, a Boca no le quedaba otra que Ramá del medio. La expulsión de Barrios, lo sienta River en la cabecera de la mesa, River tiene que ahora asumir el compromiso, es el que tiene 11, contra 10 de Boca, encima Nández en una gamba, ¿cómo se comportará el millonario? Supongo que Jara al medio, Uffarini pasa al medio y Jara va de 4, Uffarini ha jugado un muy buen partido, contra Pitti Martínez, hay una ABC que es no tocar lo que está bien, ¿le puedo marcar algo? Jara ha jugado en mi campita central, sí, 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 la lógica es Jara al medio, que es donde está paradora. Acá la va teniendo y la juega, el cabezazo Pinola hacia adelante, quiere Boca, la recuperación arriba de Gago, la pelota pica y le queda otra vez a Pinola, Pinola que la manda para Juanfer Quintero, que la acaricia cortita hacia atrás, ya la va teniendo Camilo Mayada, que reemplazó a Montiel, la va tocando Camilo, va a devolver Mayada, Mayada que la toca al medio, pelota para que le quede finalmente a Juanfer Quintero, renca Quintero, se viene Quintero, Quintero que la va a tirar hacia adelante, todavía no, acá viene Quintero, lo ve pasar a Mayada, qué pelotón le metió, la bajó con el pecho Camilo, se le terminó la cancha, tiene un guante Quintero. Era muy fuerte el cambio de frente, como para una vez que la parás, te quede fácil, creo que el jugador argentino está acostumbrado todavía a una cancha así, una cancha que posibilita un juego tan veloz, de tantas transiciones, recuerdo que antes del partido lo avisó Gago. Bueno, se viene el juvenil de River, mamita, ¿no? Qué partido le toca jugar a este chico. Se va Ezequiel Palacios, que... Exacto. En la jugada que llegó tarde, Barrio se lo vio cansado, fuera de tiempo, y era cantado que iba a ser en la modificación. Sí, para jugar ahora atrás de Gago, para intentar comer la espalda a Gago, sabiendo que Gago no está para el ida y vuelta, me parece inteligente el cambio de Vizcay. ¿Qué número tiene, Rur? Julián Álvarez. El número... El número nueve, Leo, Julián Álvarez. Bueno, ahí está el pibe de River en la cancha, la tiene ahora, Guanchope, va a tocar Ávila, le va a quedar por el sector izquierdo a Casco, Casco que va devolviendo por abajo, pelota para que reciba, en ataque nuevamente River, va por el sector izquierdo, tocando la pelota al millonario, tiene espacio River, y la va a cambiar para que vaya a buscar Juanfer Quintero, acá va el zurdo, se mueve Quintero en ataque, va Juanfer, tocó Quintero, Quintero para Prato, Prato que la vuelve a cambiar para Quintero, abierto por la banda derecha, va contra la raya, la tiene Quintero, Quintero y el centro, pelota para que le queda Prato, la bajó Prato, llegó primero lo de Nandes, tremendo, igual va River, ojo porque viene River, está en el área, Quintero viene el C, perdón, estaba en el área, Julián Álvarez ya buscando su gol, ojo, está mejor River, se no se ha in. Sí, con, obviamente ahora otro retroceso de Boca, otra postura de Boca, falta uno, 4-4-1, fue la idea de Guillermo, fue el, el pizarrón de Guillermo, hay córner, pelota por arriba, la saca Ávila, le va a quedar otra vez arriba ahora, para que la vaya a buscar, Juanfer de afuera, viene Juanfer, tiró, arriba, y quedó sentido Andrada, quedó golpeado, Esteban Andrada, el arquero de Boca, cuando vino la pelota, y le quedó, a Juanfer Quintero, dije, arco, la tiró por arriba, le pegó muy fuerte, la agarró muy abajo, está caído Andrada, un golpe en la rodilla, bueno, que en verdad no sé si fue un golpe, sino un movimiento, en la rodilla, rodilla izquierda, atención, bien, uno podría, no sospechar y no dudar, de Esteban Andrada, pero me parece que el arquero, me da la sensación, desde aquí, de nuestra ubicación, está tomando todo el tiempo, al mundo para enfriar el partido, y ese momento para enfriar, porque River juega 11 contra 10, porque Boca todavía se reacomoda, o debe hacerlo, Pavón baja, Pavón es el volante por afuera, Nández también, por adentro han quedado Jara y Gago, los cuatro del fondo, los cuatro iniciales, los cuatro defensores iniciales, Gago habla con izquierdos, Gago entró para algo, y ahora es otra cosa, lo que tiene que hacer, lo de Gago podía hacer algún pase, filtrado, y ahora son más bien, pases hacia el costado, para controlar, para sacarle ritmo River, bueno, se recupera Andrada, ¿no? Cuando la agarró Quintero, el hincha de River, se ilusionó, señoras y señores, el fútbol es continental, tenemos nueve minutos y medio, de los primeros 15, la va a sacar Andrada, despeja la pelota Andrada, como si no tuviese nada en el pie, ¿no? Le pegó él, de abajo, saca el balón ahora, con Jara, va el cabezón, la domina el correntino, buen enganche de Jara, la tiene Jara, toca hacia atrás, pelota para Gago, Gago no tiene a nadie, que se le muestre por derecha, ya no está Villa, en la cancha, por eso recién se proyecta Bufarini, toca izquierdo, va para Julio, domina Bufarini, va con uno menos, Boca al centro de zurda, de Bufa, pelota por arriba, Nández la peinó, queda dentro del área, otra vez Nández, a las manos del arquero Armani, Nández en toda la cancha, para mí, una fiera inconmensurable, el esfuerzo de Nández, no hablaba de Bufarini, igual más parejo, y obviamente Nández, hay que ponerlo, Nández está para esto, partida más del pase, que le dio a Benedetto, un pase, de un jugador, de un creativo, en el gol, acá la va teniendo Nacho Fernández, toca rápido para Juanfer Quintero, ataca Quintero, tres cuartos de campo, va el zurdo, domina Quintero, Quintero metió el pase por abajo, va para Nacho, la termina sacando como puede Magallanes, la cambia Olaza, Olaza que la levanta, vuelve mallada, le queda la pelota a River, viene Quintero que domina, buen enganche, con pelota de Quintero, va el zurdo, le pegó el arco, Quintero, empieza a jugar con tu compañero, Quintero quiere hacer el gol de su vida, habrá salida, será para Boca, tiene el arco entre ceja y ceja Juanfer Quintero, que está con todo el empuje del mundo, pero que hasta aquí no ha sido importante, su aporte para el ataque millonario, pensaba en la jugada de Hernández sobre el cierre del partido, cuando se lesionó y el médico, evidentemente sabrá mucho de medicina, pero sabrá poco de Hernández, porque pidió el cambio, y el uruguayo siguió y jugó mejor, buena, buena Ruso, porque es así, habrá salida y corresponde para el arquero, le va a pegar Andrada, la tiene que mandar más allá de la mitad de la cancha, esto es el fútbol continental, la baja con el pecho finalmente, ahora Pinola, Pinola tocó, va para Nacho Fernández, otra vez para Pinola, Pinola ve como los jugadores, no se muestran ahora, algunos cansados, y otros que piden corto el pase, así están, ya la tiene Nacho Fernández, retrocede varios metros, con respecto a lo que fue su andar en el segundo tiempo, la tiene Mayada, Mayada toca otra vez, va para Quintero, y se acomoda el zurdo, y la tiene Juanfer, y toca corto, y va saliendo River, uno menos para Boca, porque juega sin Wilmar Barrios, fue expulsado doble amarilla, la tiene el Piti Martínez, la levantó el Piti, acá bien por la izquierda, devolvió para Casco, Casco que va, viene el Piti corriendo habilitado, viene Martínez, mete el centro por abajo, atención, le quedó, Julián Álvarez, se lo perdió el pibe, cerca del travesaño, lo tuvo Julián Álvarez, y se hace un gol, Julián Álvarez, creo que a Gallardo, Estadio Monumental, Marcelo Gallardo, ¿no? Sí, empiezan a juntar, hasta tenedores, para el monumento, la primera que toca, en la final de la Coba Libertadores, fue bueno el movimiento de Piti, pase hacia atrás, pocas buenas apariciones, de Piti Martínez, en el partido, esta fue una, la tiene que sacar, desde el fondo, el arquero Andrada, aprovechá, y subíte un Ford, acá con beneficios, imperdibles, se suscribíte, en planóvalo.com.ar, acá se viene Maidana, con la cabeza, la tira hacia la mitad, de la cancha, la aguanta Quintero, Quintero que toca, la deja para Maidana, va a sacar Maidana, con Palacios, perdón, con Pinola, y Pinola que la va a jugar, Palacios ya no está, porque entró Julián Álvarez, a la cancha, y el que la domina, por el sector izquierdo, rápidamente para tocar y jugar, Hamilton Casco, la cambió con Pinola, Pinola que va a jugar, otra vez con Enzo Pérez, va con Quintero, que ha sido la manija, en este tiempo, y acá va para Maidana, Maidana se frena, la pide otra vez, Quintero, Quintero, Maidana, en el área, va al centro, atrás, la sacó como pudo, desde el piso, Magallanes, y está al caer, el gol de River, está al caer, Boca, tiene que sostener la ventaja, por ahora que tienen el marcador, para ir a penales nada más, porque está uno a uno, pero River empieza a desbordarlo, tiene más gente en ataque, hay córner, y va a venir el envío de Martínez, centro por arriba, muy pasado, le quedó para la zurda de Milton, se lo perdió, no lo puede creer, lo que acaba de perder River, y era el enésimo gol, igual que le hacía Boca, otra vez, la tiró Juanfer Quintero, y el Pitti Martínez la calzó de zurda, debe haber dicho, ¿por qué si hice tantos no me salió este? Armada esta, armada otra vez con varias distracciones, llevándose marcas al primer palo, adentro del área, para que Pitti apareciera solo en el segundo, 14 minutos del instantane, y lista cosicha, palo y a la bolsa, y pesa Silo, si lo imaginamos Podemos, 14 minutos del primer tiempo suplementario, acá la va a jugar, ataca Gago, viene Fernando, abrió Gago por la derecha, la tiró para Nande, llegará, no llegará, no llegará, no llegará Nande, está cansado, y va River a sacar la pelota con las manos, ahí va a jugar el balón rápidamente, el millonario, ya la tiene Enzo Pérez, tiene River la pelota, va River a jugarla, nuevamente con Nacho Fernández, viene Nacho, Nacho que encara, va por el medio, la domina Nacho, Nacho que va, la tiene Fernández, encaró, soltó por la izquierda, juega en ataque River, última pelota, muy posiblemente, de este primer tiempo suplementario, va el Pitti Martínez, lo toca rápido para Casco, Casco que la dejó para Juanfer Quintero, Quintero que hace un giro, está cerca del área, vuelve a pisar la pelota, va para la zurda, tocó y buscó devolución, atención, lo puede tener River, otro pase filtrado que no llega, le queda en el pecho al Pitti Martínez, va el Pitti contra Buffarini, está dentro del área, lo tiene River, pase atrás, se lo acaba de perder River, las tiene que sacar Gago, se lo acaba de perder River, insólito el Pitti Martínez, rodeado de camisetas millonarias, metió el pase al único lugar, donde había uno de Boca, creo que cancherió el final Pitti, cuando lo había deshecho a Buffarini, poniéndole el cuerpo nomás, tenía que elegir el pase, la pinchó cuando, a un lugar donde no había compañeros, este es el momento de River, tiene que apretar el pie a fondo, el arco de Boca, la defensa de Boca, es frágil como la primera casa, de los tres chanchitos, habrá salida, corresponde para, Esteban Andrada, que la pone larga y arriba, señoras y señores, busca de cabeza, para sacar la River, y lateral para Boca, desde la izquierda, Baluca Solaza para hacerlo, allá va Olaza para ejecutar, con sus manos, la tiene que jugar ahora, el equipo Ceneice, la van a poner en ataque, tenemos 16 minutos, de primer tiempo suplementario, acaba Boca con Olaza, la va a levantar, bien Olaza, Olaza que la va a poner, para que vaya, Guanchope, la freno Guanchope, va contra Maidana, despeja Maidana, la tira hasta la mitad de la cancha, hubo falta contra el hombre de River, dice el árbitro que no, por eso la tiene Nandes, corre Nandes, va contra Casco, gana Casco, la tira contra el costado, habrá lateral para Boca, y ha terminado, el primer tiempo suplementario, Telequino, Telequino, Boca lo resiste, el partido lo aguantó, en estos 15, en estos 15, 103 segundos, pasaron, de comenzado, el suplementario, para la expulsión, por doble amarilla, de Wilmar Barrios, esa expulsión, terminó siendo decisiva, para que en los primeros 15, River sea, amo y señor, del suplementario, River tiene ahora, la responsabilidad, pero claro, Boca tiene, un corazón enorme, aguantando, con 10, en realidad, con 9 y medio, porque Nandes, no puede con su alma, pero sigue en pie, Errur, algo para saber Sebastián, bueno, ahí habló Vizcay, con Prato, para preguntarle, cómo se sentía, y me parece, que si hay un cuarto cambio, ese cambio es Mora, eh, bueno, la amarilla, le dijo Gago Andrada, andá para allá, como andate para el arco, dejá de hacer tiempo, bien, Costa, algo para contar de Boca, y Martín, la gente busca, la reacción del equipo, Guillermo Gustavo, y el Pata Pereira, los tres reunidos, ahora, siguen atentamente, cómo está Andrada, por eso mandaron a calentar, hace un rato a Rossi también, y ya arrancó, el segundo tiempo, suplementario, señoras y señores, abraza a Liri, y corresponde, para que la tenga, Juan Per Quintero, abre con la zurda, la tiró para Nacho Fernández, Nacho que la toca cortito, va para el Piti Martínez, y se viene a River, últimos 15 minutos, de la ilusión que hay, por ganar una Copa Libertadores, nada más, ni nada menos, ese es el premio, la van dejando cortita, con Juan Per Quintero, otra vez tocó, para Enzo Pérez, Pérez que la cambió, la dejó para Nacho Fernández, Fernández que la tiró para Prato, quiso aguantar la marca, no hay falta, termina sacando la boca, ahora, Cabiglia, que hay que saber Agustín, que se va a demorar el partido, que tienen que jugar, en La Plata, Gimnasia y Huracán, comenzará finalmente, 19.35, y no 19.20, esto es por este encuentro, la transmisión, es el mismo canal, pelota larga, ahora de Quintero, Quintero que la pone, la tiró para Mayada, y Mayada que arranca, acá viene Camilo, la frena, tocó para Juan Per, Juan Per Quintero que se acomoda, viene Quintero, Quintero la levantó, la cambió toda de frente, la tiró para el Piti Martínez, muy atrás, Boca juega con uno menos, buena pelota del Piti, la cambió para Nacho Fernández, viene el centro, rebota la pelota, en un hombre de Boca en el piso, con todo, lanzó izquierdos, al piso para recuperar, la tiene River, otra vez, el Piti soltó para Nacho Fernández, metió con todo, lateral para River, que va en ataque, buscando el segundo, fuesteja con el sabor de Sidra, la victoria, Beber con moderación, no prohibida su venta, menores de 18 años, ¿qué pasa? no entiendo que lo que le cobra, a Nacho, ¿qué le pide? es una locura lo que está cobrando Cuña, no está diciendo que, que fuera un metro o menos, 40 centímetros atrás, la tiene River, iba Juan Per Quintero, se acomoda el colombiano, soltó, la dejó para Julián Álvarez, va el juvenil de River, la cambió para Mayada, Mayada con Quintero, acá se acomoda, va River en ataque, la tiene Juan Per, enganchó Juan Per, Fue contra Jara, pasó Quintero, está dentro del área, atención, vuelve a enganchar Quintero, y lo frenó bien Jara ahora, se la sacaron del bucha, Quintero cuando atacaba, el pelotazo largo que va para Mayada, Mayada que le gana, Juan Chope, Juan Chope que le gana, ahora el hombre de River, habrá lateral para el equipo millonario, le pegaron en la canilla, no hay problema, es una canilla plástica Duque, Duque es un noble producto, quedó golpeado Ávila, fue simplemente un choque con Mayada, Ávila juega de llanero aquí, porque Boca trata de resistir cerca de su área, el negocio para el equipo de Barros Esqueloto, es llegar a los penales, da la sensación, Boca no tiene capacidad, para tener la pelota, lejos de Andrada, la expulsión de Barrios, condicionó absolutamente todo, por eso, cada jugador de Boca, que siente contacto con un rival, se queda un ratito en el piso, la va teniendo Martínez, va el Pitti, toca Martínez, Martínez para Nacho Fernández, cambiaron con Quintero, Quintero para Nacho, domina la pelota, en ataque nuevamente River, y se va acomodando, la tiene Pinola, Pinola que la abrió, la tiró por la derecha, la jugó para Juan Fernando Quintero, viene Quintero, se acomoda el zurdo, ojo, se acomoda el zurdo, ojo, va Quintero, cambió para Casco, Casco que viene, Casco la tiró para el Pitti Martínez, borde de área, atención con el Pitti, abre y desborda, para meter el centro de zurdo, se lanzó Andrada, la terminó mandando fuera del área, iba River, atención, tocó Quintero, cambió para Álvarez, Álvarez para que le quede amallada, amallada, la tocó para Juan Fernando Quintero, borde de área, tiró, golazo, goooooooool, goooooool, 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 de River, Juan Fernando Quintero, River 2, Boca 1 en el alargue, segundo tiempo suplementario, la magia del zurdo colombiano, en el Bernabéu, hay uno que hace las cosas que nadie imagina, River da vuelta a la historia contra Boca, Gallardo, desde el palco lo grita, porque Juanfer le responde, Julián Álvarez, la abrió para amallada, amallada para Quintero, y Quintero desde afuera, borde de media luna, castigó con un zurdazo impresionante, en el Bernabéu, en la Boca, en el Monumental, siempre River, siempre Gallardo, para que River vuelva a gritar bien arriba, para que Gallardo se transforme, en uno de los máximos ídolos de la historia, sin lugar a duda, del equipo millonario, y el colombiano, que si esto termina así, mañana tendrá un bronce en la puerta del Monumental, Quintero, para darle la victoria, a River 2 a 1, y ante Boca, en el alargue, del segundo tiempo, para que River le gane, 2 a 1 a Boca, Juan, Juan Fernando Quintero, el colombiano, casaca número 8, 3 minutos, del segundo tiempo, del suplementario, Imaginó, lo que nadie imagina, hizo lo que nadie, podía hacer, porque primero, vio lo que nadie veía, ese palo izquierdo, de Andrada, desprotegido, Boca defendía su área, atrincherado Boca, en ese momento del partido, River a los costados, sin poder entrarle, Quintero había probado, dos veces, la tercera de Quintero, allá arriba, para que el Bernabéu, para que el fútbol mundial, conozca a este colombiano, y era cantado, porque River, estaba mucho más entero, River manejaba la pelota, y merodeaba, el tercer, el segundo gol, River estaba mucho más cerca, Boca era, resistencia hasta el final, el negocio para el Sereice, era llegar a los penales, pero, se olvidaron, de taparle el tiro, a un talentoso, a un virtuoso, que como bien les marcó Ariel, tuvo dos previas, muy por encima del travesaño, y la tercera, la mandó adentro, para que River acaricie la cuarta, acá la saca Pinola, se viene Boca, atención, la tiene Pavón, Pavón bordearia, tocó atrás, la dejó para Jara, Jara, él quiere pegar al arco, todavía no, la abrió toda para Nández, Nández que va hasta el fondo, tremendo esfuerzo de Nández, gran centro por arriba, la sacó Maidana, la sacó Maidana, en el córner, o se fue, se fue antes, tremendo igual lo de Nández, impresionante, impresionante, como catalogar un jugador, en la derrota, créanme, había sido offside, creo, de Nández, no llega, la saca de afuera, la desmira el centro, cuando ya estaba, estaba afuera, por lo menos, parece que eso es lo que ve Cunia, o si no el centro se va, si se va el centro, el centro se va y vuelve, pero te digo una cosa, que vas a decir Nández, que perdió o si pierde, ah, mítalo, que jugó el uruguayo este, bueno, está caído, es una locura el Bernabéu, es una locura, la locura fue cambiando de lado, y ahora la tiene River, la locura, ahora Armani, es el que, supuestamente, tiene alguna molestia muscular, ahora vaya a saber, como recién la de Andrada, quedan ocho minutos, habrá un par más, ya está Tevez, el partido no se analiza, no se puede analizar, desde lo táctico, desde hace 40 o más, desde hace una hora prácticamente, Boca resistía, Quintero había entrado bien, había entrado preciso en los pases, después tuvo una meseta, mirá cómo salió de esa meseta, Telequino, y si esta semana te toca a vos, es un momento, donde hay una euforia desmedida, y entendida, por toda la tensión acumulada, en la parcialidad millonaria, en la hinchada de River, en el fondo norte, en el fondo sur del Bernabéu, la gente de Boca, que mira con, con la mirada perdida, sin entender, qué es lo que pasó, pero el derrotero, desde la expulsión de Barrios, quedó muy claro, que era River, que estaba más cerca del segundo, y yo le pido perdón, a Juan Fernando Quintero, porque dije, quiere hacer el gol de su vida, en el Bernabéu, pues ya está claro, que lo hizo, y aquí arranca River, y se viene Álvarez, y se viene el tercero gol de River, se viene el tercero gol de River, sobran jugadores, pelota al mes, no se puede creer lo que hizo Prato, no se puede creer lo que hizo, te digo una cosa, es un milagro, dejó vivo a Boca, y a dónde va Andrada, la toca para Jara, y Jara que va, atención, lo dejó vivo a Boca, un error de Prato en la entrega, era pase al medio, y era gol de River, tres jugadores, contra nadie, y busca a Boca, ahora atención, le queda la pelota a Pinola, no la puede sacar, quiere Boca, pero no puede, y sale Quintero, que entró, pero, créanme que recontrafilado, ahí lateral, corresponde para River o para Boca, para Boca de la izquierda, sale la lata más grande, sale la nueva lata de 710 centímetros cúbicos, de cerveza Schneider, va Boca por la heroica, va Boca por el empate, Gago y Alaria, la abrió toda para Tevez, está Carlitos en la cancha, viene el centro, córner, córner, tiro de esquina, va Boca, va Boca para buscar, va Boca para intentar empatar esta historia, un partido con una emoción indescriptible, aquí en el Bernabéu se juega, insólito pero real, allá va para meter la pelota al área, Tevez va Boca, Andrada fue a buscarla, pero Andrada, faltan 6 minutos Andrada, acá va para buscarla, Carlitos Tevez, viene el centro por arriba, Andrada grandote, saltó y la terminó perdiendo y desperdiciando, señoras y señores, otro córner más, otro córner, no entiendo lo de Andrada, se queda Andrada, pero no entiendo lo de Andrada, Boca quería esto, Boca quería córner, y acá va el córner otra vez, señoras y señores, faltan 6, no entiendo, casa Andrada, porque si no gol de Boca, termina gol de River, viene el centro por arriba, la sacó el Pitti Martínez, y agarrate, si no la puede jugar Gago, Gago la tiró hacia atrás, y Juan Per Quintero se quedó, igual la pelota le quedó Laza, acá viene Laza, o Laza la levanta, si Boca la pierde, ahí termina, se quedó Andrada en el área, está loco Andrada, la levanta ahora, con todo Magallán, la mete en el área, la cabecearon al medio, busca Boca, la termina sacando Mayada, que final tenemos, Andrada juega de delantero, viene el remate al arco, a Darmani, a Darmani, la termina agarrando, impresionante, el arquero de River, porque no dio rebote, juro que nunca había 5 minutos del final, perdón, a 7, porque esto hace 2 minutos que está así, un arquero jugando, en 3 cuartos de campo, y se quedó para, no solamente el segundo corner, sino el centro que venía del rebote, del segundo corner, Gago le pegó como venía, un desvío, viene Armani otra vez, acá viene Prato, Prato domina, Prato la abrió, lo bajaron, pero le quedó Quintero, que pasa hermoso, le metió, al Pitti Martínez, que corre por la izquierda, atención, 115, tenemos hasta los 120, vamos, 10 minutos del segundo tiempo de la larga, la tiró al área para Julián Álvarez, le pegó el arco, y un rebote, termina saliendo River otra vez, va con casco, mete casco, abajo sabe quién trabó Nande, nada más Nande lo puede con su vida, pero no perdió una sola vez que fue a trabar, las pelotas divididas, los duelos disputados, son todo del uruguayo, River con espacio naturalmente, hay lateral para River, y ya lo hacen con casco, acá viene Milton, toca casco hacia atrás para Pinola, Pinola que la levantó, la tiró a Camporribal, busca Boca, y la aguanta ahora, Enzo Pérez, tocó Quintero, Quintero Prato, Prato Quintero, viene River, pelota al área, habilitado el Pitti, está el tercero, habilitado el Pitti, está el tercero, le quedó para la derecha, viene el Pitti encarando, no la alarga nunca, ahora sí la alargó, le quedó a Quintero, le quiere pegar al arco, y un rebote, vuelve otra vez Boca a buscar con Carlitos Tevez, se rompió Gago, atención, le quedó la pelota a Julián Álvarez, Gago se lastimó solo, ¿qué le pasó a Gago? Ahora se levantó, se trabó contra el piso, se trabó, increíble los tres goles, que error River desde que hizo el segundo, insólito, y la va teniendo Julián Álvarez, toca atrás para Enzo Pérez, Enzo Pérez que la tiene, Gago se lesionó, se lesionó solo Gago, se rompió el tendón, se rompió el tendón otra vez, no se puede creer, te dije, se rompió Gago, no, es increíble, y ahora se equivoca Julián Álvarez, porque está nervioso el pibe, se fue Gago de la cancha, qué final, cuántas cosas, y qué increíble lo de Gago, qué mala suerte insólita, pobre pibe, no se puede creerlo este chico, viene la pelota arriba, Boca con nueve, se ha ido Gago lesionado, se rompió el tendón, qué querés que haga, es muy triste la imagen de Gago, de verdad lo digo, no duele, Guillermo le habrá dicho, que se levantara rápido, que corriera, y acá se viene Prato, sombrero contra el arquero, la saca Magallanes, la tiene Andrada, no entiendo todo lo que ha hecho Andrada, en el partido, pero allá va, sacando la Andrada del fondo, es como un momento de locura, la agarró, en el Bernabéu se juega un partido de colegio, acá va a meter la pelota, Boca, Larga, Olaza, Valar, y atención, la terminan sacando, la tiene Armani, Armani, dos minutos y medio, para el final del tiempo reglamentario, los 120 que culminan, quedará el adicional, y la imagen de Gago, otra vez con River, las tres veces con River, qué locura, no, bueno, una no fue con la selección, no, no, eso es la rodilla ahí, ligamento, exacto, pelota hacia el costado, ahí lateral, es increíble, es una historia, no, no, no recuerdo, va, nadie, una en el monumental, otra en la boca, y ahora está, ahí lateral desde la izquierda, será para Olaza, Olaza que la va a ir a buscar, con las manos la tiene que tirar hacia adelante, pelota para que juegue Boca, la viene tocando Andrada, levantó el centro, la quiere Guanchope, saltó Pinola, le quedó la pelota finalmente a Martínez, y ahora sigue, y ahora sigue a River, son cuatro contra tres, la tiene Julián Álvarez, le pegó de ahí, de lejos, la levantó por arriba, tiró Álvarez afuera, o Zuculini, no, pero lo que hizo River recién, es insólito lo que hizo River desde que se puso 2-1, en vez de aguantar la pelota, Boca ya hasta le cuesta bajar, tiró desde la mitad de cancha, porque Andrada no estaba, pelota larga de Nandes, no sé de dónde sacó fuerza, pero la metió al área, la quiere Tebe, para atrás Tebe, la aguanta, ahora otra vez el Pitti Martínez, toca al medio, corre Zuculini, y otra vez River, va a quedar mano a mano, ahí va River con Quintero, la pide corriendo Álvarez, viene Quintero, Quintero amaga, Quintero, se terminó para él, la osadía de correr, con la marca de Magallanes, y viene Boca, la tiran contra el costado, no va a llegar Pavón, Pavón, hubo Pavón, se lo hacía ahí, Marco Pabón sobre todo, haciendo todo lo imposible a River, para darle una más a Boca, el tema es que Boca, no tiene más para dar, señoras y señores, hay lateral para River, hay lateral para River, la juegan con Maidán, atrás para Armani, Armani la pone arriba, hasta la mitad de la cancha, 119 minutos 30 de fútbol, ya hemos tenido, y arriba va el Pitti Martínez, y no una bola adora Nandes, vean Nandes lo que ganó, y acá va Nandes, es el corazón de Boca, que es el que lo merece, viene el centro por arriba, busca Boca, pelota que queda en el área, está el gol, tiró, Palo, se lo perdió Jara, Palo, se lo perdió Jara, Palo, se lo perdió Jara, no se puede creer, ahí tiró de esquina, es un milagro lo que ha ocurrido en el área de River, todo de Nandes esto, todo de Nandes, que Boca tenga vida, y Jara la agarró bárbaro, dio en el palo, ahora sí, Andrada, 120 minutos de una final insólita, increíble, y aparte se juega en Madrid, y va el River, y va Boca, y viene el centro de Boca, pelota arriba, ¿qué pasó? Va de nuevo, va de nuevo, dice el árbitro, es que el rebote le quedaba Andrada, Boca ataca con todos en el área, y claro, es la última para empatar, te voy a decir algo, para mí o la saca River o la mete Andrada, así nomás te digo, 120 tenemos, va a venir el centro, pelota por arriba, ¿qué pasa muchachos? vamos, cuña, ¿a quién amonesta ahora? Amonestado, casco, amonestado, Tevez, y Tevez se queda protestando por una amarilla, que tiene en el corner, ¿no Tevez? Ya está, claro, 121 minutos, no dieron el adicional, no tenemos ni idea, acá van a poner la pelota al área, viene Boca, atención, porque va a buscar de cabeza, va a venir el envío de Pavón, está Andrada dentro del área, lo interrumpen en la salida, Armani, que empuja, no quiere que lo toquen, atención, va a venir el envío, busca Boca el empate, para ir a los penales, viene el centro cerrado, ¡oh! Armani, se lo sacó de la cabeza, y se viene el tercero de River, y la cambiaron, el piti, gol, el piti, gol, River 3, River 3, Boca 1, River campeón de la Libertadores, River campeón de la Libertadores, gol, 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 de River, el piti, Gonzalo Martínez, el piti, Martínez, que loco que está, re loco, y re campeón en River, Gonzalo Martínez y esa costumbre que tiene de hacerle goles a Boca en la bombonera donde sea hoy en Madrid para que el River gane otra copa Libertadores ante el eterno rival en el partido de toda la vida el Piti Martínez corrió solo desde la mitad de la cancha con un izquierdo que decía que se equivoque que le pase algo pero el Piti corrió y sin oposición señoras y señores River es campeón de la copa Libertadores 2018, River 3 Boca 1 de la mano del muñeco River no para de cosechar gloria y éxito de la mano del muñeco River esta vez no va Japón, esta vez Baudabi le ha ganado a Boca Gallardo queda en el podio y me parece que da el paso al primer lugar el mayor ídolo de la historia después de esto no tenga dudas Marcelo Gallardo genio y figura de un River que juega como el técnico a lo campeón River 3 Boca 1 Chapo Chapo River campeón en Madrid campeón de la Libertadores Fue a Japón Irá Abu Dhabi primero este River va al cielo primero este River está en el Olimpo es imposible entender esta final desde el momento que se supo que River y Boca iban a definir una copa Libertadores se rompieron todos los guiones posibles desde el día que cayeron no se cuantos milímetros en una tarde de noviembre ahí entendimos que la historia estaba rota el partido punto de inflexión el partido que parte en dos a la historia del fútbol argentino ese partido se define de esta forma con mil historias dentro de la historia con River dentro de la historia con ese zurdazo celestial de Quintero con esa corrida de Pity Martínez el día que menos loco estuvo el Pity Martínez la loca historia lo muestra definiendo con el arco vacío esa base de palo de remate de Jara la cantidad de cosas que no hemos analizado en el relato de Gávez la garganta rota de Gávez porque la garganta de River se romperá salud Boca también mención a Boca también acá hay un derrotado no hay un perdedor después encontraremos razones en el banco en el armado de ese banco en por qué no había otros jugadores en las individualidades bajas hoy en que River es más desde la cabeza desde el corazón pero por cómo se dio esta final por cómo se dio el tránsito de esta Copa Libertadores el segundo hoy menos que nunca el segundo hoy no es el primero de los perdedores el ganador es River sí el ganador es Gallardo el ganador será Prato será Quintero será Pity será River como sucede desde hace más de cuatro años el día que se fue Ramón Díaz el que creíamos el más ganador lo creíamos pero Gallardo cambió todo gracias River gracias Boca por el espectáculo que han regalado los 90 de la Bombonera los 120 de hoy en Madrid ha sido una final extraordinaria que tuvo dirigentes que hicieron promedio dirigente de los clubes dirigente de la FIFA dirigente de Conmebol que no han estado a la altura de lo que hicieron los futbolistas de lo que propusieron los entrenadores lo que se ha vivido hoy incluso hasta el instante del gol de Pity Martínez fue digno de la mejor serie de todos los tiempos de Netflix o de la película más premiada de la historia de Hollywood a nadie se le puede ocurrir que Boca con 9 después de la expulsión de Barrios de la lesión otra vez de Fernando Gago que se fue derechito al vestuario por un problema en el tendón de Aquiles estuviera cerca de empatarlo con un remate que pega en el palo es una locura lo que se vio en el Monumental la tensión las lágrimas de los hinchas de River con tanta tensión acumulada la lágrima de los hinchas de Boca con la desazón a cuestas con la tristeza de haber perdido ni más ni menos que una final de América el primer tiempo de los 90 para Boca el segundo para River la expulsión de Barrios rompe el suplementario y lo inclina todo en favor de River que terminó siendo un justo campeón de América pero termina siendo un justo campeón de América en Madrid porque como bien dijo Zenociaín enfrente hubo un señor equipo un conjunto como Boca que en la fase de grupos se arrastraba no entendíamos que le pasaba estuvo al borde de quedar eliminado dependía de Palmeiras bueno a partir de octavos de final Boca hizo todo lo que tenía que hacer para llegar a la final e incluso en la final hizo muchas cosas como para quedarse con la séptima pero los goles no se merecen los goles se hacen y los goles los hizo River que aprovechó su momento que fue letal sobre todo con el golazo golazo de Juanfer Quintero para inclinar la balanza a su favor salud River la cuarta está en el monumental River y otro título el Bernabéu es todo rojo y blanco la alegría de River la desazón y la tristeza de Boca obviamente por la derrota Sebastián voy con vos bueno estoy en el festejo del retorio del River nosotros estamos a unos metros ahora no dejamos entrar escuchamos todo festejo interminable en este River segunda libertadores de Marcelo Bacardo en poco más de cuatro años impresionante y la confianza que le tenía el técnico a Juanfer Quintero en eso el gol independiente de la libertadores y ahora se le dio este gol este River que deja rumbo a Miratos el día martes para jugar en el club es toda la idea todo cumple ya se escucha en el historio visionario Gallardo está abajo ya está en el campo de los Juegos Bernabéu la sanción cuál puede ser qué viene después de esto si te asomás está el precipicio no hay nada después de esto pero con la final terminada con el partido terminado Gallardo puede entrar claro independientemente de la sanción esto es más que un mundial es más que un mundial de clubes esto es más que cualquier otra cosa esto es más que cualquier otra cosa en la historia a esto no lo superás con nada pero claro el llanto de los jugadores de River y el llanto de Gallardo emociona eso como también conmueve el llanto de varios jugadores de Boca que ha tenido futbolistas que han estado a la altura Nández hoy Bufarini Benedetto a quien le recordarán el gesto a Montiel naturalmente porque esto es así esto es así el fútbol es largo el fútbol va y vuelve el fútbol es de ida y vuelta y en la vida hay que ser sobre todo buen ganador Benedetto era ganador no se sabía si era buen ganador buen ganador no era debía todavía cerrar la historia debía cerrar la historia todavía para sentirse campeón el llanto de Pablo Pérez que salió antes abrazado por Escoco River hizo tres goles sin Escoco muy bien Pablo Pérez en el dolor en el dolor no tiene ningún tapujo en abrazar a todos los rivales no tiene el primero mira el abrazo con Casco campeones ambos de New World a Casco se le da ganar una final ese que tenía esa idea que tenía Piti Piti Martínez vale escuchamos al Piti no se puede explicar se tiene un montón de cosas a la cabeza mi familia mi hija así que nada son un montón de cosas que logré este club que lo voy a extrañar mucho la verdad que pasar este momento con este club es lo más lindo del mundo tal vez la realidad de la gente que llenó el estadio la verdad que impecable pero las sensaciones son esas los recuerdos de chicos de lo que la pelié de mi familia de mi papá mis hermanos mi hija eso nada más se viene por la cabeza ¿dame tu despedida esto o vas a jugar el mundial de club? voy a jugar el mundial de club pero bueno el objetivo era este y bueno nada informarle a la gente que después de enero no voy a seguir es una decisión muy difícil para mi pero bueno el camino sigue creo que a la gente le di lo que se merece la gente me esperó y bueno esto es todo para ellos que me bancaron ¿por qué lo dieron vuelta? arrancaron perdiendo el partido y después se fueron consolidando en el segundo tiempo Marce fuimos el único equipo que estuvo en la cancha tuvimos un preciso todo lo que vos quieras en el primer tiempo pero fue el único equipo que intentó que jugamos todo el tiempo en el campo de ellos fuimos nosotros ¿y ahora? ahora a festejar a festejar con los compañeros con la gente que nos mandó la verdad que nada de esto ¿son conscientes que hay mucha gente que está mirando en Buenos Aires este partido? sí, sí toda la gente de Buenos Aires toda la gente de River ¿en la Argentina? de toda Argentina de todo el mundo River es muy grande es un mundo y bueno esperemos ¿qué le decís ya a todos ellos? que muchas gracias que muchas gracias y que lo voy a extrañar Piti Martínez y su despedida es bárbaro se va a Atlanta bueno antes que difícil es todo esto ¿no? más allá del Tata y su título en Atlanta United era el Piti Martínez que se va a la media a mí me hace ruido ¿qué quiere que le diga? es la corrida la corrida de Piti Martínez una corrida impropia del fútbol profesional ¿quién puede correr de mitad de cancha a la media luna rival sin que le es la corrida de los supercampeones algo así una cancha que no se acaba nunca y tiene el arco allá en el horizonte está claro que la foto de mañana será la espalda del Piti Martínez corriendo con la gente de Boca ¿no? o de frente o de espalda digo pero corriendo al arco sin arquero y le han dado el premio al mejor jugador a Juan Fernando Quintet es el jugador decisivo el jugador que queda en la historia el gol de Piti decora el resultado después de que ya Boca no había podido generar una o empatar tras un remate de Gago de Gago que se desvía y encuentra a Armani sin dar rebote siempre hay una Armani ¿no? no hay victoria de River sin una de Armani y una media vuelta de Jara actor de reparto si los hay que ingresa por la expulsión de barrio simplemente y una media vuelta de Jara se desvía apenas y pega en el palo me parece que al Piti Martínez no sé si no le están dando el trofeo al mejor jugador de la copa no sé si del partido puede ser eso porque hay dos premios individuales yo quiero decir que para mí la final tiene lo contaba Zenociaín lo decía Ruso también para mí tiene un tinte que es la entrega de los dos la entrega de los dos ha sido tremenda la entrega de los dos ha sido realmente impresionante impactante y ahora hermandándose como en un gesto total los protagonistas dentro de la cancha todos me parece la hidalguía que necesitaba el caso hasta Donofrio y Guillermo aplaudamos a todos los protagonistas lo que ha sucedido de que terminó el partido los jugadores de Boca llorando pero viendo a los de River que ya empiezan a recibir algunas condecoraciones Donofrio va a saludar a Benedetto el del tremendo gol para el 1 a 0 y los jugadores de River yendo a buscar ellos mismos algunos jugadores de Boca derrumbados Prato con Bufarini Pablo Pérez siendo saludado por todos después de tanta tanta bronca tanta intolerancia de uno y otro lado esto esto era lo que debía quedar como como imagen no el abrazo ficticio ayer de Donofrio y Angelisi sino esto los jugadores los dueños del fútbol los protagonistas del fútbol que entre ellos estuvieran hasta mezclados casi mezclados en este momento algunos de Boca todavía entre los de River ahora se irán del otro lado bueno que Copa de Libertadores que finales de Copa Libertadores la Copa Libertadores si alguna vez Cristiano dijo la Champions tendría que llevar mi nombre corran el nombre con Mebol agreden el nombre Gallardo a ver el que va a hablar es Juan Fernando Quintero lo escuchamos Juan Fernando Quintero arrancaron perdiendo parecía que lo sufrían mucho los jugadores estaban extenuados dame sensaciones primero de lo que fue este partido con tanto sida y vuelta bueno tú lo dijiste tú lo resumiste la verdad que es muy difícil llegamos desde el principio que Boca era un equipo muy táctico con mucho despliegue físico a la hora de recuperar el balón pero bueno sabíamos trabajamos el partido hasta el final empezamos a tocar a mostrarnos y bueno ahí marcamos diferencia la verdad que somos justos merecedores del triunfo con respeto a mi opinión y bueno ahora hay que celebrar dame explícame la del gol que viste para pegarle ahí bueno no pensé más dije Camilo me la dio y la intención busqué el espacio controlé y patié la verdad que ayer trabajé esa recepción y bueno por fortuna pienso que fue un bonito gol que nos sirvió y bueno ahora vuelvo y te repito que hay que celebrar y otra vez entrando en el segundo tiempo somos 25 los 11 que van a jugar y los que entran tienen que estar preparados para todo estoy muy contento quiero felicitar a mis compañeros este premio no es para mí es para todos ellos porque hicimos una gran copa libertad y sufrimos mucho y la verdad que somos justos merecedores quiero enviar un saludo muy especial a toda Colombia a mi comuna 13 y acá estamos haciendo historia hasta ahí la palabra de Quintero ¿sabes que me parece que Benedetto le dijo algo a pasar a Domínguez? y ahora fueron a recibir la medalla los jugadores de Boca allí algunos más rápido otros más lento pero le han dado un jugador de Boca me parece que no terminó de recibir la medalla pasó de largo sí Eulaza pero se la terminaron dando insisto con eso creo que Benedetto algo al pasar a Alejandro Domínguez algo le dijo bueno ahí están los jugadores de Boca dándole la medalla ahí los protagonistas Boca ha perdido la final llora Lampe también ¿no? en Boca ha llegado y ha tomado un cariño grande Lampe y eso que no le ha tocado jugar pero pero tal vez alguna cláusula contractual ¿no? sí pero bueno si era campeón de América Boca sí puede ser todo puede tener que ver así los integrantes del cuerpo técnico recibiendo la medalla por el segundo puesto hay muchos hinchas de Boca que se han ido del estadio te puedo decir que no veo euforia en los jugadores de River veo emoción hasta Gallardo que está estuvo emocionado en algún momento está también en ese en ese tono no hay una no hay una no hay un descontrol como el que puede ser el descontrol popular y el que empezará en un rato nada más ¿no? supongo en un par de horas fue tanta la tensión que en algún momento eso se debe sentir la relajación no deben caer todavía los jugadores de River que hace todo lo que sucedió bueno River que va a subir a recibir el premio de campeón de la copa el Pity Martínez Enzo Pérez Lucas Martínez Cuarta así va también Bruno Zuculini Milton Casco Nahuel Gallardo el hijo de Marcelo también integrante del plantel Ezequiel Palacios que se saluda con Chiquitapia Néstor Fernández también Rodrigo Mora el uruguayo que está con la bandera se arruba en su espalda allí está Rafael Santos Borré Julián Álvarez que entró y jugó este pibe que no va a poder olvidar nunca lo que le acaba de tocar vivir siguen pasando los futbolistas de River Montiel Nicolás de la Cruz Mallada allí está también Civile el marcador central de River aparecía Pío Martínez Lucas Prato Juan Perquintero el Beto Bolonia ahí está River que ha subido a colgarse la medalla y el Beto Bolonia dirá fui campeón de la Libertadores y River ubicado encima de lo que es la estructura armada para el festejo Armani Armani otra vez Armani el pibe Beltrán que el otro día jugó un ratito 17 años tiene este chico que bueno que es para River meter futbolistas jóvenes en medio de un presente como este donde pone un pie a nivel internacional y logra una vuelta olímpica Gian Infantino saluda a Marcelo Gallardo ahora le toca el turno a Chiqui Tapia aproveche Tapia empiece a decírselo ahora empiece a decírselo ahora hablemos a la vuelta dígale si lo tiene ahí a mano por lo menos escuchenlo de Gallardo Tapia la selección argentina Tapia no es un interinato lo que puede salvar y lo que puede mejorar a la selección argentina a dos metros lo tiene si no es ahora adelante de las cámaras con la mano tapando la boca hágalo un rato en algún pasillo del Bernabéu está lleno de pasillos Bernabéu no sé si va a ir a la conferencia de prensa agárralo después de la conferencia Marcelo Gallardo Tapia es increíble pensaba en el gol de Quintero en el gol de Quintero Mayada la tocó al medio Julián Álvarez la descargó para para Juanfer y Juanfer terminó haciendo ese golazo o mejor dicho al revés Julián Álvarez la abrió Mayada la metió los tres jugadores entraron fueron tres cambios de Gallardo los que participaron del gol esto es un símbolo de lo que significa el técnico en este River porque no hay River sin Gallardo y no hay Gallardo sin River esto es increíble pero es un idilio que se traslada desde lo emocional a lo futbolístico y en la previa del partido decíamos cuánto banco tiene Boca con lo justo llega River y cómo terminó pasando que los cambios a River le dieron la copa y a Boca los cambios en realidad la expulsión de Barrios termina condicionándolo para mal lógicamente pero los cambios no le dieron nunca resultado a Boca y lo dijimos durante el partido y no desde desde la finalización del mismo es increíble la mala suerte de Fernando Gago el destino tendrá que explicar o algo nos tendrá que hacer ver por qué por qué a Gago si como él mismo imaginó se volvió a romper el tendón de Aquiles de una jugada solo de Gago decía ¿qué le pasó a Gago? se cayó Gago se trabó contra el piso y ahí mismo se paralizó y la tercera lesión totalmente atípica en el fútbol no podemos decir que eso es una lesión de larguísima duración estos son los jugadores de River cantando a ver Pitti Martínez Pitti Martínez qué loco que es un este es un caso único ¿no? Pitti Martínez canta y los jugadores lo apoyan Pitti graba a sus compañeros con el celular y Pitti Martínez está tocado para estos partidos porque podemos encontrar un par de desbordes con Bufarini y no sé cuál más Bufarini le ganó el duelo a lo largo de 119 minutos a Pitti Martínez River levanta el trofeo de campeón otra vez de la Copa Libertadores cuarto título que obtiene River de este trofeo tan preciado segundo de Gallardo el festejo la copa y la imagen y un gesto tremendo ¿no? Poncio le pidió evidentemente a Gallardo que él sea el que lo vaya a recibir ¿cuánto tiene que ver Gallardo en todo esto? que los propios jugadores lo tienen tan arriba en un ambiente como el del fútbol Leo donde entre los jugadores se acusan de obsecuente ¿no? de chupamedia por decirlo de alguna forma ¿por qué? y porque mucho elogio a un técnico es casi como como en la primaria como en el colegio primario como si no se pudiera idolatrar a un líder a un jefe si tenés el líder y el jefe que tiene River ¿qué jugador? en algún momento deben decir basta de este basta de la intensidad basta de la exigencia de este ¿pero saben lo que ha hecho en cada uno de estos jugadores? ¿saben el el germen de excelencia y de exigencia lo que ha generado en cada uno de los futbolistas que pasaron por el River de Gallardo el capitán mirá que es histórico levantar una copa a Libertadores después de ganarle a tu clásico rival el capitán lo fue a buscar al técnico para que el técnico estuviera en el medio ese técnico que lo vio en un palco en la bombonera o vaya uno no perdón en la concentración mientras su equipo estaba en la bombonera que lo había visto en un palco en Porto Alegre que ahora lo vio en un palco pero tiene aceitada la máquina tanto es así que empató tres veces la serie 0-1 y 1-2 en la bombonera 0-1 en el Bernabéu la tercera lo dio vuelta cuando no se veía la manera para llegar al gol cuando se imponía un cambio y hasta incluso sobraban las alternativas de salida uno de ellos era Nacho Fernández Nacho Fernández ningún jugador como Nacho Fernández pasó de una actuación tan opaca a una actuación tan extraordinaria en partidos decisivos el segundo tiempo de Nacho fue perfecto hasta que fundió él armó el gol de Prato con Palacios también pero él piso el área él hizo lo que tenía que hacer de acuerdo al esquema y en el momento que había que tocar el equipo lo tocó con Quintero y Quintero fue una máquina Quintero empezó a definir la historia y como la adversidad pudo hacerse presente prácticamente en toda la copa para River la adversidad futbolística después discutamos la inclusión de Zoculini en su momento las sanciones para Gallardo la quita de la localía el partido que se juega en el Bernabéu pero la fase de grupos de River no fue la mejor y en octavo de final le echan a Poncio en la cancha de Racing y aguanta todo un segundo tiempo con un hombre de menos contra uno de los mejores planteles de la Argentina como el de la Academia y después lo liquida en el Monumental juega contra Independiente no puede en el primer tiempo en el complemento merece perder y aparece Armani y juega en la cancha de River contra el Rojo lo ganaba 1 a 0 se lo empatan y quedaba fuera con el empate 1 a 1 y lo termina ganando 3 a 1 y juega contra Gremio pierde en el Monumental y a dos minutos para el final quedaba fuera en Porto Alegre y en la bombonera como bien les marcaba Ariel dos veces abajo y hoy en el Bernabéu abajo también el marcador y lo termina dando vuelta la adversidad se hizo presente y River siempre le puso el pecho para quedarse con la cuarta señoras y señores ha ganado River la Copa Libertadores es realmente muy emocionante ver a los hinchas en el Bernabéu apoyados contra prácticamente los efectivos de seguridad y todo la tribuna repleta pero los hinchas de River entregándose a los jugadores que están así detrás de uno de los arcos donde estuvo todo el público millonario y así festejando River es el campeón de la Copa Libertadores otra vez River ha ganado el torneo y ante Boca nada más ni nada menos River del iris festeja lo que es otro título continental River 3 Boca 1 la final de la Copa Libertadores se festeja en toda la Argentina y en el Bernabéu River otra vez conquista la Copa más importante y en el Bernabéu